¿Has visto spoilers de lo nuevo? No, sí que me he leído algo de los apartados de Discord Como que te preguntaban a ti a ver si te lo sabías Pero no, no, no me lo sé, de lo nuevo ¿Sabes el de... el de Roma? No, no, vale, vale, vale Sí, sí sé spoilers de lo nuevo, vale, sí sé Sí, sé, sé que pelean contra Zeus Sí, contra Zeus Sí, 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 que es un puto meca de tres partes Sí Sí, lo he visto Sí, y el de Roma que sale, que es un pavo con alas Ya, es romano Sí, le ves ahí al pavo, se pone Roma Sale, eh, sale como una oleada de lanzas, lanzados que le hacen Y luego coge y invoca a Roma, se lo lanza encima del enemigo No, de los enemigos Y luego aparece, se levanta Es una locura ese Serval Yo tengo su forma cutre Ya, yo también A ver, yo he pensado... Pero lo estamos subiendo, ya lo tengo... Para usar Yo he pensado, buah Está bien de cheto, por cierto, está chetao De lanzas tres estrellas, en plan de daño, está chetao A todo esto, voy a por ese en un futuro Es que me mola un huevo El problema que tiene es que no tengo a Merlinto Ah, porque es booster Sí Intento ir a por Merlín Si sale A ver, primero es Kazajaz Es Kazajaz, que es la señora que me va a quitar problemas a la hora de farmear Alguien se mete al Parsec Vale, cierto Estamos hablando aquí Y tú también nos estás diciendo Y... Y Yosu, déjame los permisos Es que antes le he estado dando al 2 cuando puedo... Sí, sí, todavía cuando te... Ah, ya, ahora os doy los permisos Pero os juro, o sea, he estado yéndome la serie a la garrapata Y era... Es brutal O sea, os juro que es la mejor serie de... De superhéroes Bueno, el juego y qué Ah, espera, damos un segundo Vale, a todo esto Aparte de eso, hay más spoilers que sepas tú No, a todo eso A todo esto, ¿sabes por qué ahora hay mechas? Que en ese... En ese Lost Belt, los dioses son mechas, ¿no? No, 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 no Pero la razón... Y por qué tampoco... Y por qué no pasó el Sefir No, no, pero no digo por eso En plan, la otra... La razón... Más verdadera, digamos Entre un... Chiglo21, en plan... No dentro del lore Es que aparenta ser que a Nasu y al Pau que hace el juego con Nasu... ¿Sabes, Yosu? ¿Qué pasa con Nasu? En plan, Nasu y sabes que hay otro que está con Nasu, ¿no? Sí Eh... Bueno Pues pasa que a esos dos les encanta Evangelion y las series de mechas Creo que se nota, ¿no? Sí, sí Verdo No, no, es porque si hay un CPU que no nos gane, ¿sabes? Ahora, vamos a ir a un mapa de los de... Complicados Los de Mario, por favor No, no, uno de Dragon Quest Pues sí, porque la verdad es que los de Mario son los de Asura No parece ser el del volcán raro ¿El del volcán? Vale Este, ese, ese Es un puto río este mapa Por eso mismo, porque lo veo muy estrambólico y creo que puedo aprovecharlo Orden de juego aleatorio, vale Viene su objetivo, esos Límite banca o roto a un jugado Feria todo, negociaciones sí No, no, un jugador, no Pon tal vez dos Vale, sí, porque hay un bot Exacto Pero claro, si Sevin muere antes que el bot Sería una F, ¿eh? Sería una F, tú He puesto Solares, ¿no? Sí Usa ¿Y por qué yo? Que yo sé que me trae mal en la primera partida Pero no me he jugado a Face, tío, hace tiempo Es que Sevin, das puto miedo Entonces, te tengo que decir que el Fate esto, el Lost Belmobo, tiene una pinta que flipas Vaya, hoy último Dios, porque a veces se oye más bajo y otras veces más alto Porque yo creo que a veces lo oyes a través de lo de ellos y otras veces a través de lo tuyo No, no, porque yo tengo puesto, creo que cuando habláis vosotros se me baje el volumen del juego Tiene pinta Sí, sí, es eso Vale, me toca a mí ¿Qué es lo de la derecha? ¿Qué derecha? ¿Lo de la derecha? El botón No sé, es un solar, ¿no? Ah, un botón Creo que ya ahí pasan cosas O te transportas o cosas, yo no sé Prueba Nada, va, va por el No puede ser así para arriba Voy a ver todas las opciones porque creo que hay No, o para aquí abajo Uy, puedo teclar el botón Y para aquí, ¿qué podría hacer aquí? Joder, seis más caminos Un solar No, no, no Sí, bastante, ese es un mapa complicado Ese es un mapa ahí complicado Es una puta locura Bueno, quiero probar el botón Ah, vale, el botón de abajo Ok, tínicamente es una jugada Joder, puta Oh, tía ¡Ah, tínicamente es heavy! No, no, pues esto va a ser una masacre lo de aquí, ¿eh? Yo, va a ser un puto lío tú Un, dos Oh, no Ah, pero están los portales Y los portales nos llevan a otra zona, ¿no? Sí No, no Aquí no me paro Es que me va a llevar a otra zona Prefiero comprar Es comprar un localito Me acuerdo, el objetivo es subir el nivel Y todo eso Abre el bot Ah, es verdad Tú, qué asco Vale, luego tengo que tocar unos ajustes Que es para hacer que los bots vayan súper rápido, ¿sabes? Empiezo vagando Estamos ante el bot más tonto de todos, ¿eh? A ver, voy a tocar Voy a hacer lo de que los bots vayan rapidísimo Entonces, ¿hacemos para que el bot no nos compre nada? En plan, ¿no podamos comprarle? En plan Es que si no, seguramente si le pones En plan Sí, sí, que no podemos hacer cosas con el bot Exacto Ok Me parece bien El bot está, a veces está dinero Exacto Es que si no, va a ser una locura con el bot Un 4 Fui muy rápido, pues a velocidad, creo A la cambio 26 Una gran comisión, bien Vale, déjame, Iker, no me muevas Normal Vale, ya está 6 ¿Puedo hacer para que cada vez que hablemos no se baje el volumen? En plan, que esté siempre constante A ver, lo voy a mirar En plan, déjalo bajo como está de normal, digamos Es que si no, es muy molesto que de repente suban un segundo y luego baje Voz y vídeo Constante Cuando vean otros Luego a las 7 más o menos con Aris Y ya te he puesto Creo que quiere ser algo en plan elemental Da igual que sea lo que quiera Que toque Venga 91 Oh Una carta buenísima, tú ¿Qué hace? Creo que iba por ahí y te daba comodines o algo así Me dio una música acerizante Ah, todo esto, creo que sigue pasando lo del audio, pero bueno Ah, no, es un bot Ah, que ayuda a Sebi Sí Es un bot de Sebi, creo Joder, ha dicho y el rojo Son tuyos y los rojos Una aduana La aduana para todos los juegos Sí Ahora toca el bot Ahora le toca Un peres Ah, no, un 4 Un 4 Pues te jode más, eh ¿Por qué me infla dicha? Es antes de ese bot Qué hijo de puta O sea, luego ya tengo que expropiar Sí Hostia, un 7, tú ¿Cómo funciona lo del 7? A veces te tiras con un dado normal Un dado especial Y me ha tocado el dado especial Vamos a conseguir una aduana Que estamos en el Estamos de momento Un Kame normal Un 3 Le va a ser Le va a la chica Pues sí Pues habría que volver a juntar los sitios, eh Sí Hostia, Sebi está jodido, eh Porque como tenía que pasar Sebi ya tiene dos Sebi ya tiene dos Dos palos Sí Y con que coja los palos de arriba Oh, mira Qué genio Con que des una vuelta al mapa normal Ya está El Sebi ya Sobre el nivel rapidísimo Nosotros tenemos que bajar Ahora Hay palos repetidos Sí, hay palos repetidos Uno Expropiar No juegas que las expropiar Cuidado, está pensando A ver Si te soy sincero Lo voy a hacer Pero porque Luego va a subir el valor Y pues es mejor Ahora que está abajo Al expropiado Vale ganando el bot ¿Te imaginas que nos gana el bot? Soy un poco locurón ¿Qué está pasando? Nada Vale, dale Tenga el birto Cinco Joder, no creo Toma Va a venir Y luego Y para siempre Mi No, te imaginas Que te lo hubieras No sé No sé No sé lo que pasa con ese bot Nunca he estado en una partida Nunca me ha tocado Tan alto en el principio Que yo Haya jugado Elige el palo que quieras Eso me acuerdo Tú al bot Le podías perseguir Y podías elegir Lo que tú querías Eso sí que me acuerdo ¿El qué? Que todo el bot Le podías perseguir No me jodas Sí, si funciona así No me jodas Entonces es un bot para todos No es solo para mí Ya Creo que se va Creo que se va En algún momento se va A mí me da lo mismo En este mapa es una mierda Me jodas un trebol Pero bien Voy a pasar por el de trebol Otra vez Pues haber cogido el otro ¿No? No me lo está en fila Me da la vuelta Y ya está Gracias Claro no tenía que hacerlo Hostia, la más cara tú Sí, pues ahora va a tener que pasar por Arichalandia Se toca de bot Bueno, el bot 1 Hostia, un 7 Ah, que fuerte que no compra No, no puede comprar Se va a ir Hostia, un 7 también Oye, ¿cuántas veces Se está tocando el 7 esa? Gracias ¿Es que? Si voy para acá Bajas abajo, al azul Donde yo vengo Baja para abajo A ver, Jalsu no iba a caer en la tuya Toca el bot Supongo que también voy a bajar para abajo Un 4 El bot es el que puede comprar Ese que no puede joder a todos Oye, joder, dos cartas de bots ¿Qué está pasando aquí con los bots? Porque tenemos el problema De que este bot hay que comprarse por 5 veces Su valor Ya Y además aparece otro bot más ¿Y ese qué hace? Es, si lo pillas, te da dinero Gracias En plan cintura para que si lo tocas, te da pasta Ah, bueno, vamos bien 2 Mira, yo también caigo ahí 86 Recibe 100 de cada participante Vale Que me he quedado pobre Tocan lino Ya me jodería Arichalandia Venga A recuperar dinero La inversión No No Pero si eso no son 62 No No Pero son 62 Sebi Oh, no, joder Sebi es plan Y yo no quiero ¿Cuántos bots hay en esa partida? Ya, ya No sé, pero nos van a dar pasta A ti sí Ah, ese no te da pasta, claro Ah, qué hijo de puta El otro sí No Me has saltado ¿Por qué no podías caer en mi casilla? 6 Ah, mira, qué bien Ya tienes todos O sea, podrías subir de nivel ya Si pagas 100 ¿Ya tengo todo? Sí Ah ¿Qué es lo que has tenido? Ascenso Me encanta la banda de Dragon Quest Hombre, si juegas un personaje de Dragon Quest, pues Al accionear O sea, que guardas standards en tu A subir Como un puto loco Acciones A ver, yo te tengo que decir Que me he puesto a mirar Tú tienes el monoporio de esa mierda Tú Sí ¿Quieres ahora un 1? ¿Sabes? Y listo Sí, sí Y No, no, me hago doble aduana Qué asco el bot Y estás una puta aduana No, me compré No, tío Era lo que yo quería hacer Cuando me tocara un Sevende No se vende en un solar Y se pira Pero se va en la zona roja Es que Podría haber caído en mi castilla Si va en la zona roja No creo que nadie le quiera ir Al menos que se Yo como antes he conseguido un corazón Ah, vale Hay corazones por varias zonas Hay corazones arriba y abajo Yo estoy cayendo en estas casillas Yo voy haciendo mi línea Pero no sé el número de números locales que tiene Bueno, tampoco es tanto, creo Sí Bueno, esa carta me salvó Lo del anterior partido Te toca, Limo Un 3 ahora Bueno, un 7 Un 7 Puta madre Se atravesa el botón No No oses, eh Bueno, si das al botón Creo que te quedas en Acciones Sevi, compra de las mías Que van a subir Que son de las más bajas Sí, la verdad es que así Y al botón Que hijo de puta Me deja aquí atrapado a mí Me has dejado atrapado Que conste, eh Eso es de mala gente No, no Te entrenaban a empezar a subir mis acciones Que flipas Hombre, pero tú ya prácticamente tienes el monopolio Joder, tío No estás en el mismo sitio Sí, como me toque uno Estás jodido El link que hay en esa casilla Y se hace de oro Al botón otra vez ¿Qué pasa si le da ese botón? Que se vuelva a juntar todo ¿Y por qué hay...? Tengo miedo, eh Se junta todo Nada más No pasa nada Muchas gracias, Aricha Aricha Van el bot A todo esto Se puede expropiar Alguien Las aduanas Claro Por 800 Los bots no se van ¿O qué? Pues típico, ¿no? Me da dinero Y encima te devuelvo a Birno ¿Por qué? Un 7, eh Vámonos No, sí, cuse, eh Para aquí Sí ¿Quieres invertir? Claro que invierto Yo siempre invierto Muy poquito esta vez Quiero que no suban Ahí está No quiero que suban las acciones Voy a invertir Pero poquito Se vio hasta triste Se vio... Esta vez tienen más locales que uno Ya Se compra un local en amarillo Yo hubiera preferido ir hacia abajo, eh De lo mismo ¿Qué es ese ruido que se oye? ¿Cuál? Si se oía como... En plan, algo raro Ah, no puedo dar dinero este tonto Ah, ya se va Venga No cremos tantos bots Te iba a decir Iba a decir Iker tienes que parar por ahí Chalandia Pero me he dado cuenta Que es este salito Encareciendo la aduana Para minijuego ¿Qué hace? Nada Desde siempre Venga Ya ha conseguido uno, ¿no? ¿No? Qué chetada Esto no es un montón Espera, esto es una captura, ¿no? No, me dasla tú si quieres Ah, no, que me va Venga, acabo de recuperar un montón de dinero 400 400 Ya pues Sí, en realidad Has puesto la entrada a la partida A ver, en realidad Lo que he hecho al principio Ha sido gastar montón Pero ahora voy a ir recuperando Ah, el Birdo He cogido A la Birdo Porque era de nivel más bajo No puedo repetir En plan El Birdo De Dennis Y todo eso Ah A ver, veamos dónde se va A 5 Se queda ahí Ya se va En el siguiente turno Ok, yo voy a subir el nivel Un 7 Pasas por Arichalandia No No tiene por qué Ah, bueno, no Cierto Cheque por mi ascenso Comprar acciones Acciones de Arichalandia Esto va a subir ¿Qué? Como la pólvora, ¿no? Sí Inmobiliaria por aquí Por si caigo ¿Sabes? Tengo eso ahí cerquita Y si caigo ahí Puedo comprar Puedo usar mis poderes psíquicos Para comprar a distancia Uh, al chollo Y que se pone en el chollo Bueno, mi turno Tu turno Un 2 Claramente Un 7 Pasa por Arichalandia Hostia, si el de Distrito F Son todavía más baratas Lo cual es el Distrito F El que tiene ella El de ahí abajo Hostia, ya me jodería No jodas, tío Pero por qué me has robado Pues igual se compra En el Distrito F La siguiente vez Pues vas a tener que comprarse La Sevilla Por 5 veces Su valor Hombre, si quieres O puedes pasar Simplemente No hay nada Puedes pasar Simplemente De ellos Yo, me quiero hacer Monopolio Ya O tengo en todos los sitios Si alguien quiere hacer Monopolio ahí Que me compre a mí Todos los lados Ah, se va el bot de los huevos Toca a mí Un 6 A ver Que lo puede hacer O sea, sería subir Vende acciones A un sobreprecio Pues claro Si salgo ganando Yo salgo ganando Y vosotros perdiendo Mira mis bienes Y estoy súper arriba De vosotros Gracias a esa mierda Mi acciones El circo, tú El circo Ahí Bien de troll El circo Un 4 No creo que en esta partida Hagamos un monopolio Y menos teniendo un bot Alistia ya tiene 1 No, no tiene Porque le podemos comprar Esa última casa Y ese joven Sí Así que está ahí En plan Todavía no lo tienes Todavía no salió El mensaje De que lo tengo Tienen un bot No, o sea Podrán hacerlo Pero es que el bot Compras sin razón Tío O sea Tiene todos Todos los putos Distritos 1 Ya Y encima hay que pagarle 5 veces su valor O sea Yo he ido en tu casa Oh De nada, eh Adiós, segundo Más acciones Tienes de Un lugar Luego más dinero ganas ¿No? Claro Más porcentaje Cae ahí Cae ahí ¿Por qué vas por abajo? Sí Porque tiene que cogerlo, ¿no? Aunque yo era Porque me va a llegar más tarde Luego Pero tendrá que ir Por la izquierda Bueno, esto es bueno El de abajo Es muy estúpido Sé que está ahí abajo De todo Puedes comprar Por 4 veces su valor Bueno, vale Si le doy así Luego puedo darle que no No lo sé No Espera, va a mirar Que puedo expropiar 4 veces su valor En vez de 5 veces ¿Qué puedes expropiar? Pues el solar ese Que tienes ahí Para hacerte el monopolio Ah, ¿puedo comprarme El que me falta? Sí, pero por 800 Ah, no Tú, qué asco da El bot Otro que se compra Ya verás Se nos va a ganar El bot Es que sí que se hace El monopolio, ¿eh? El bot Aparte de que le tocan Números muy buenos Se compra un montón Y es el bot Es el bot De mínimo nivel Es en plan Bro Ah, vas a volver A recuperarlas Hombre Pero si Ha sido ¿Qué? Atrapados Nos quedáis Es que por eso te había dicho Que no se para que Abaja Para ahí abajo Ha sido Hubiera sido Mejor simplemente Que te hubieses centrado En subir tu nivel Listo Guau, qué esfuerzo has tenido Es que hasta voy Es que hasta voy Va a faltar el trevo Vuelve a salir Vuelve a salir Chaland Vuelve a salir Vuelve a salir Chaland Oh, oh, oh Hey, bien Sí, sí 78 Ahí está Joder, hijo de puta Joder, va tú Y lo vuelve a juntar No, no, y ahora me puedo meter Aquí, hijo de puta Pero Yosu tiene una ahí Una aduana Hombre, claro que tengo una aduana Y tú aquí también tienes una Si tú te hagas la víctima Ay, es que las aduanas Venga ya, pero estáis viendo la de Yosu Ah, se va a expropiar al voz La mierda, se va a expropiar al voz Ah, esa Claro Qué hijo de puta No sé qué hacer Creo que me voy a hacer el aeropuerto Para mi hija ¿Qué crees? Que no te he visto Yo no tengo ningún Yo no tengo ningún monopolio Claro, ahora mismo Es lo mejor que podía haber hecho Bueno, Iker Estás en una encrucijada Tienes que vender locales, creo Sebi, yo te compro un local Ah, no, pues vendré acciones Ah, vale No, sí Si hubiese que haber vendido locales Los tendría que haber vendido antes Pasar la subasta De ganar más pastas Si no, ganas una mierda Ahí está Muchas gracias Uno Dos Tres Si, os sacáis en el Iker O te vas para abajo Os das la vuelta por ahí también Con lo fuerte Lo fuerte Creo yo, ¿no? Van lejos Ahí está Esa es la cuestión Es que esa es la cosa Porque así luego puedo ir viajando Claro, pero están muy lejos Te saldría para el late game Para el late game Para el late game No, Alisha Estás haciendo que perdamos todos Ya, porque todos tenemos No pagues No pagues Sin descenso Con nosotros Solo con 6 acciones Yo solo había dejado al límite O había así No, si es nivel 2 O sea Si yo era nivel 2 Hace media hora Ah, es nivel 2 O había nivel 2 Sí ¿Hay la zumbra? Qué hijo de puta Si tenemos uno Cada uno Me toca a mí Que te pago la aduana Para que veas que soy buena gente Pues no pago nada más, ¿eh? Otra vez, tío No ¿Cómo? Bueno, esta vez me ha gustado ¿Nos tienes que pagar a nosotros? Sí, 30 más Un poquito Cinco Eso es Aquí caes Oh, bien Joder Los locales en 16 de bazaar Sonrían un 20% Venga Que sea en el de Arichal ¿Por qué no, tío? No tiene la dicha, no Ahí no tiene radiaciones Sí que tiene El bot, ¿no? Sí, el bot No, el bot Es más peligrosa de mod Que los otros Pero no entiendo cómo O sea, no sé lo que hace ¿Por qué? Compra otro Bloqueas las tesorerías ¿Cae esto? Eso jode a la gente ¿Qué aspecto? ¿Eh? Si la gente cae, creo que paga Y si tú caes, les atraes todos a ese sitio Ah, no Es que en un monopolio de las tesorerías Mola Sigue escondiéndonos Ah, no Por ahora no bajan Me va a pagar Pues espalda ¿Señaba? 5 acciones de cada 10, reto Qué suerte tiene Qué asco del bot, ¿eh? Tanta suerte hasta este pilo bot Mira, mira cómo está subiendo Eso que va a petar Sí, va, pero más mejor que yo Ganando Uno Ah, bueno No voy a invertir capital Pero tampoco puedo No tengo casi locales Solo tengo putos solares, tú Solariums ¿Y qué hacen donde el bot? Ay, es que podría haber caído donde yo Pero A vender acciones Esto Y caer Y las acciones Volven a caer Pero están cayendo, tú Y va ganando el bot Es que lo he dicho Nos va a ganar el putísimo bot Y estás a nivel más bajo Aumenta un 10% Venga Sí, en realidad No tiene ni a todos Pongo el H Y la verdad que tienes El bot El bot Bueno, y tú tienes un circo ahí Y una casa Y que tú tampoco vas tan mal Está bueno El peor va a ser yo en esta partida Que tengo todo espardigado Venga, par Es que casco el bot Otra, no Es que ¿Por qué? Es que no se va a ganar el bot Necesito un Un dado muy alto Eso es alto, papi Si caigo aquí Y luego subo No te pasa nada Yo soy yo igual No caigo en la azul Ni muerto No sé qué ha ido en la azul Hostia, que está Puede que en una tesorería Da igual, pero me voy a subir para arriba Se va a tomar por culo Adiós, Sevi Te recordaremos Porque, tío Que solo quiero pasar por el estúpido banco Te cago en la puta Nada, caes en la aduana Eso no solo te quita una vez Da igual que caes o pases Pues espera Si voy en esa dirección Hay interrogación ¿Y ahí qué pasa? Abajo, que te quitan dinero La interrogación Es como la pica Y todo eso ¿Qué dices que hace? Puede coger cartas Ahí viene bien Si quieres dar la vuelta entera Ahí caes simplemente en lo mío Que te quitan dinero O pases Cartas Mira, ya tienes cuatro Pues mira, que fuerte Toro, toro Ahora como que llega Como leita de Uno, dos, tres Ah, qué pena Un cinco No, no, tío Es que hay que acordar el bot Y lo voy a comprar claramente Porque es el bot de mierda Bueno, es baratísimo Esa mierda Hostia ¿Vuelve a caer en el mismo sitio? Ah, no, no Ah, no, no Pero ahí caigo por ahí ¿Qué? A ver, a ver No, pero dame un poco de dinero Joder, que sepa volver No pasa nada Por aquí Yo este turno no lo voy a ganar dinero Porque no creo que nadie caiga en los míos No togas 7 Vale, que suba Que suba El que menos tiene edificios Tiene Si, tú vas perdiendo A ver si caes en la tesorería A ver si caes en tu tesorería Ahí te da un poco de pastita Ah, si caes en nuestra propia tesorería Mira, mira, mira La tesorería ¿Dónde vas? Sí, sí, que lo he visto Que te he dicho que está cargando Porque no tiene batería Ah, ganas dinero si caes en tu propia tesorería Claro Hola, hostia Tú No tengo que ganar Se cae superadita Cae en mi casilla Uno, dos, tres ¿No ves que no te quitan nada? ¿No pierdo nada? Creo que no Igual, sí, no lo sé Pero está ahí No pasa nada Venga Da igual No iba a pasar por ahí Te lo he dicho Que no perdías nada Sí Su 30% del turno No, pero si eso le había pasado Cuando le tocaba a él Dame dinero, bot Ah, en el siguiente turno voy a ganar dinero Sí, técnicamente no lo ha venido Está bien ¿Por qué tiene tanta suerte el puñito de la bot? Porque es un bot, tío Encima está el nivel bajísimo Es inteligencia D Bueno, a ver, suerte Le ha ganado 20 monedas Ahora va a tirar, ¿eh? Un 6 Ahora no me jodas con otra vez ¿Por qué? ¿Qué? Me cago en ellos Si no fuera por esto Si no fuera por eso Si no me iba abajo del todo Y Ya sube de nivel, creo Creo que la estrategia es ir por ese lado Y ahora se va por el verde Hombre, evidentemente No voy a caer en ti No te voy a inflar más, cabrón Estamos todos inflando a Aricha Inflando en las acciones de Aricha Bueno, el distrito que será de Aricha en algún momento En cuanto subaste el aeropuerto Josu, ¿podremos hacer negocios para un 6? No, lo voy a subastar Lo diría en lo pensado Lo voy a subastar En el late game me lo voy a subastar De momento quiero eso ahí Quiero tener eso ahí ¿Habéis visto lo que me ha gastado en él? No, tío Solo uno Uno Uno, pero nos jodes a todos Venga Bueno, a ver si el bot lo abre O alguien lo abre Bueno, lo cierra en todo caso Lo abre Ya está abierto Lo cierra No sé Venga, cierra lo bot Confiamos en Vamos, a la primera luz Uno, dos, tres, cuatro Llamasme a dinero Vámonos, buena esa Antes de gastarme el dinero En 99 acciones de Arichad No han subido las acciones Pero ya subían, tío No te preocupes En cuanto a Arichad Tenga el monopolio Que será en el turno 50 O algo así Ya van a empezar a subir ¿En qué turno estamos? Expropio Hago que gane el bot Si expropiáis Que haces el bot Vamos hasta el final Que gane el bot Yo hablo de dejar al bot Ahí y quedar a lo suyo ¿Qué ha pasado? Mierda Se ha lagado, ¿eh? Yosu ¿Y qué ha parado? Se ha quedado parado ¿Alguien ve cómo se mueve el juego? Eh, os ha echado entonces Os ha echado Vale, pues vuelto a ver Reiniciar el parcel Espera que os he hecho Vale, conectar Igual tienes que reiniciar el parcel Si no te deja Lo tienes que reiniciar Ah, a ti te dejo Falta de Iker Lo estoy conectando A ver, sí Ya Vale Ah, no, no, no Que no os he dado los permisos Los permisos Los permisos ¿Dónde están mis derechos? Ya está Un comodín, sí Un comodín, tú La número 100 Un poquito rico Ahora da igual lo que pase Que paso por mi tienda No subes el nivel Vale, paso por el banco Por tu tienda Dos, tres, cuatro, cinco Ah, bien Y caigo en un buen sitio Oh, qué buen cheque tú Comprar acciones Suben las acciones A subir, putos Oh Oh, yeah O sea, tienes Ahí, ahí Que suban Ahí, ahí Que suban, que suban Mira, mira, mira Mira mis bienes Mira mis bienes Materiales Bueno, el resto No materiales Los de Alicha Y yo Alicha y yo Estamos infladísimos Ahora, gracias a él Gracias a Alicha Ah, qué asco el bot, tú Ya Otra vez me da gana Las va a comprar Sí, a mí no me va a comprar A mí no me va a comprar Inmobiliaria Ah, coge y te lo es propio Pues tendrá que hacer eso Porque a mí no me la va a comprar ¿Qué hago? Pues pagar 100 por tener la oportunidad De invertir en tus locales Como que no quiero invertir ¿Por qué no inviertes? Tienen para... Ah, vale ¿Para qué quiero invertir? Tengo todos mis locales desperdigados por ahí Yo vuelvo a decir, Yosu Yo si quieres te puedo hacer un trato No, todavía no Yo voy a subastar eso Voy a ganar más Subastándote que hacer un trato de mierda Eso está dicho Y lo voy a mantener por toda partida Bueno, pues esto sería perder todas mis acciones, ¿no? No, que va Pues mira cuándo tienes en acciones ¿Cuándo tengo? 1557 Ah, vale Entonces podría hacer esto Y te haría más dinero vendiendo las acciones Porque suben a 15 Ah, el máximo es esto Sí Sí, sí, pues eso Va Ya, miedo Ya empezamos Venga, acciones 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 Ya, se pone a lichar El primero Vendo acciones Acciones que están al millón Al por mayor Estas son acciones al por mayor Y se pone a lichar el tercer Estas casi el primero Casi el primero, ahí Sí, sí Pues como alguien caiga en una de las mías Flipas Me va a hacer la ola Joder, si alguien caiga en una de las tuyas ¿Qué recibe? Más tenso Qué hijo de puta Vale Oye El bot nos va a joder Bien, tú No se puede perder un bot En plan No podríamos haber sido Y encima voy a caer en su mierda De casa De basura asquerosa Ahora tengo toda la vuelta Hombre Se expropió Ganar el bot Me toca Un uno Ya, un uno Tú Un siete Tú ¿Por qué no vas a la banca? Sebi, que ya puedes ganar ¿Eh? Que va Pero si le toca Me faltan uno Pero con el palo No puede ya subir Que va aquí Y mira Mírame a mí Cuando esto brilla Hostia, esta tiene que ser malísima Se ha quedado un montón De todos tus locales Casi un tercer por ciento No, hombre Voy a en ese momento Expropiar a Sevilla ¿Se le puede expropiar Y luego vender los locales? Eh, sí Pero ¿para qué quieres hacer eso? Es en plan la cosa más Estúpida de la historia ¿Pierdes tu dinero? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Gracias El puto bot, tío Es que el bot ¿Pero todo porque le he expropiado de una, eh? Ya, ¿pa qué expropias, tío? Porque habíamos dicho que si no No lo podíamos comprar Ya, ya, ya Bueno, que pague impuestos Ahí está Bueno, lo que pasa por vivir en España Eso jodas Impuestos Vamos Sí, sí ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Comprar una? Sí Que no tenga dueño Estoy mirando, eh ¿Qué hay? Es que ahora hay poco disponible No se te ocurra, Peter ¿Qué Peter? Fuck ¿Quién es Peter, aquí? No sé Pero me hacía gracia el nombre Un cirquito ahí No No Vamos a robar la competencia Con mi otro circo al lado 82 Ya tenía Se quedan 50 Ah, no, se quedan 100 Perfecto Ya puede ir, ¿no? Sí, ya sí Ya puedes ir No paséis por abajo, eh Ni se os ocurra pasar por abajo Que está la puta dudana del mundo Qué cericha, tío Qué cericha, qué ratón Qué rata, ¿no? Se callaba, pero Qué tío Ay, las acciones ¿Cómo me van a bajar? No, no bajan Por esto no bajan A ver si bajan una Aunque pueda hacer ¿Qué? No 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 No, 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 no No, solo me van a bajar una Podría hacer esto Y conseguiría un montón de dinero Y luego podría Vale, tengo un plan A ver, a ver, a ver ¿Puedo decir una cosa? Que es las vendo Vale, no ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? No, no, no En todo caso Inviertes ahí a saco Y luego Cuando estén muy altas las vendes Por eso puedo hacerlo ya Y no una no Están a 14 Si yo vas a ver Yo hubiera vendido todas Están a 14 todavía, ¿sabes? Y o sea que no estén a 30 o así No las vendo Oh, sí Que me has bajado, tío Por esa mierda ¿No has bajado uno? No pasa nada Ya Y da igual Ahora las vamos a recuperar Porque voy a pasar por la tienda ¿Cómo evita Tocar casas El bobo Tú, qué asco ¿Dónde estás al azar? Que no salgo Estras dichas Dios Porque me caes ese Sí, que caiga Que caiga Que esto es la única Que ha comprado eso ya Así me gusta Ahí está Que le vayan tocando Ese tipo de cartitas Que caiga tu imperio del mal Vierdo de mierda Que con el banco Venga O no Mierda Y ahora mismo Si quiero La de abajo a la izquierda O sea, tengo que expropiar Al puto birdo Al voz ¿No vas a comprar De las nuestras? Sí, sí Voy a comprar De las nuestras No voy a comprar De estas Que están muy baratas Ya, pero esas No creo que suban ¿Eh? Como que no Pero no has visto No has visto Quien tiene ahí Cosas Tú Y yo Y tenemos un poco todos Pero yo te puedo hacer Un trato bastante bueno Creo que sé cual Dices Que es el que yo Antes te estaba Dejando caer Igual no Depende Como avance El partido Tú cuando quieras Yo depende De lo que ocurra Con Si me toco una carta Que me dice Puedes comprar un local Por el doble De superrecio O algo así Lo pienso Ah, mira Qué fuerte Devolución de impuestos Ah, no puedo Mejorar En mis casas No Te dan Te dan Te dan Pasa Ah, mira Apagar impuestos Venga El 10% Dos No Rami Tú Has hecho Ahora se ha puesto Ah, no Una A volar A volar Mirad Mirad la estrategia Qué hijo de puta Sí, voy a hacer La vuelta Así entera Y así no paso Por las atuanas De nadie Bueno, solo Por la del Elbirdo Pero bueno Esa es una Más rata De todas Te vas a tener que pasar Por la izquierda Abajo ¿No? Sí Uy, te la puedes jugar ¿Eh? Te puedes hacer Ahora el banco Te expropia un local No te queda más remedio Que vender un local Por solo 200 Más que su valor Hostia Porque F ¿No? Josu Ya sabes Que local Sí, este Solo estos Estos están quedando No, yo decía Al otro Al otro No lo voy a vender Qué hijo de puta Ese porque ya No lo puedo usar más No me sirve para nada Lo dejo ya abierto Para que otros Se preocupen por ello Pero Sevi Vete para abajo No, yo decía Sevi Enorme Enorme La donación Sí, ¿sabes qué? Sí, voy a No Sí, me das la partida Como la otra vez No No volverá a comentar El mismo error Tú decides No, no Si lo va a hacer Muchas gracias Ahí está Ganando el bot ¿Eh? Ahí voy ganando el bot Cartita Contra el dado Y demás Dispuedo No te cuento Está lo mismo El descuento Uno que está para todos Ese no es para todos ¿Verdad? Sí Ese es para todos Que bueno Si hay suerte Ese puede ser para todos Al menos que nos toque Al menos que toque un Bowser Uh, dinerito Yo prefiero para todos Yo prefiero para todos Venga Qué suerte Todo el mundo gana 300 O no Prefiero El bot también Sí Tengo demasiado dinero En la mano Eso es peligroso Pero tú es mucho más No, no mejor es ese No mejor es ese Te puedo Te puedo volver a robar Hostia Mira qué buena Hostia No llamo a mi abuela No Espera Que tengo solo la pica Ya me joderé Si es bien No Ya te está creciendo el pelo Ya sí Ahora ya lo tengo un poco más largo Que la última vez Wow Cerebro galaxia Amigos No, no, no Si hubiera sido uno Pelo menos estarías jodido Ya, pero si no hubiese ido por los brazos Antes lo tenía como rubio Lo tenía como con las mechas rubias Ahora claro que igual se ve más oscuro Cebi te toca Ya sé que me toca a mí Hostia tú que cagada ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y qué? No, no, no Que estoy hablando con los amigos Te ha hecho gracia Ahí Ya lo sé Y su abuela En plan ¿Qué? Escúchame Pues llámame luego tú Inker Cuando acabe Es que es una partida Y esto dura mucho Un, dos, tres, cuatro, cinco Tema Un turno Es como el tarchís Pero más largo Sigue jugando Oye, es que luego hablamos Una noche ¿Vale? No, que esto Que no Que te digo que dura mucho esto Que esto igual Estoy hasta las ¿A cuánto me quedaría? Esta partida es a 20.000 No, no, pero digo ¿A cuánto dinero me quedaría? No, más No, hasta las siete No, da igual Hablo de dinero Bueno, a ver si no se me olvidan Ah, dinero Bueno, te quedas Ah, tus cientos Hostia Bueno Podría estar mejor Si tuviera el pelo Sabes Y como tú tenís acciones ahí Ya, ya Es que esa sí Esa sí la estrategia Tú Vistar ahí No, no, viste Aquí esto se envió al lado Ahí está Hacemos un intercambio No, 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 todavía no Mira, mira Mira cómo está Iker Yo te estoy esperando a que gaste todavía más capital, ¿no? No, estoy esperando a que estemos Más al borde de la partida Todavía está Está muy fresca esta partida Para que eso surja Está muy fresca A ver A mí espero como yo, ¿eh? Pues nada Pues un pelotón Un, dos, tres, cuatro Espérate Está ahí solo Iker No, está ahí, está durmiendo Trabajando Trabajando Trabajando, que ha empezado No se ha ido por la derecha De 4 a 10 Últimamente no tenían que ir de tarde Y ahora pues han vuelto Pero a cambio Mañana, por ejemplo, tiene vídeos Pues no sé si estarás jugando Viendo vídeos, pero haciendo algo seguro Luego lo llamo Ibai Vale Bueno, pues te dejo que sigas jugando Vale Venga, un besito Agur Clásico Agur ¿Dónde era para...? Ah, vale Estamos aquí Estamos separados ahora Vale, yo tengo un plan para acciones y así Acción Ahora tengo que dar toda la puta vuelta Igual caes en el derecha Sí Ah, no, puedes ir por la mano Oye Eh, que creo que la mano te jode, ¿eh? No, te subo para arriba Ah, vale Pensaba que la mano te haya aplastado o algo Ahora pierdas turno Bueno, por ahí, a ver, se viene bien, bien Ostia, mis acciones han vuelto a subir ¿Qué ha pasado? Que he invertido Ha invertido y has echado un puto huevo, tú Eh, ostia, se han encarecido, eh Hombre, a 20 y por eso no yo no compraba ahí Estaban carísimas Sí Pero dirás tú quién compra ahí, ¿sabes? Yo las que tengo y ya sigo vendiendo Como a poco, supongo, no sé Bueno, pero se pueden subir, eh Sí, hasta que estén a 30 yo no las vendo Porque vas a tener el monopolio en algún momento Tengo que esperar que esté la partida todavía más Más avanzada Es que ahora No sé Yo no puedo beneficiar tanto, ¿sabes? No está avanzada Por... 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 Estas épocas Está... Terminamos la anterior partida Sí, pero es que este mapa es mucho más grande Si locales que no están ni comprados Ya, pero ¿por qué no hemos pasado por encima, tío? O sea, nadie ha pasado por encima Venga, un 1 Un 6 Un 6 Lo que yo necesito A comprar acciones A ver Bueno, espérate, espérate 1, 1 No quiero comprar acciones ¿Y qué vas a hacer? A ver, quiero volver a mi sitio de partida Igual, pagar la dicha me sale incluso más rentable ¿Por...? Ahora veréis 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así que a dicha, lo voy a pagar Enhorabuena Has hecho una gran inversión ¿Qué? F Por... T ¿Qué pasa? Espera, espera, espera Bienvenido a Bantex a este... Aquí con el Monopoly y el Distrito Fortuna Muchas gracias por seguirme Bienvenido a la familia Continuemos ¿Qué ha pasado? Nada, que bueno Tengo un nuevo señor Ah, qué miedo Bantex un grande Ah, hay gente que te está subiendo ahora ¿Qué? Te has dicho que te está... ¿Estás haciendo un directo? Estoy en directo, claro La última vez me dijisteis Oye, ¿por qué no lo grabas? Y pues ya está Ah, es cierto ¿Y te están viendo ahora? Sí, sí Amigo Prefiero darte dinero De poquito que mucho, ¿no? No, no, esto va a ser una... No, que va, espera No, no, no No, 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 no No, no, no es propia, Iker Falten huevos Es propia No, no, no No, no, no Eso me llevó a ayudar a la ruina Es propia de lo que tengo aquí colgado Ah, y encima gana pasta Devolución de puestos Hostia, puto Adichat Perdón, perdón, perdón Adichat Creo que voy a bajar un poco mis acciones Porque veo que aquí está... Yo voy a esperar hasta que no suba a 30 Yo no vendo acciones Pues yo creo que voy a vender las acciones ahora Porque... Muy pronto, me parece Que Adichat se está inflando más de lo que debe Ya, ya, pero que... Tampoco voy a perder tanto, ¿eh? A la caer justo en la licha Bueno, en el que podría ser la licha Con un bot es muy complicado hacer monopolios, tío Porque... Al bot, si le vendes simplemente... Si le compras un local por el doble de su valor Ya está, ya está Eso, que le baje Se joda Eso, que le baje Si le hemos sacado de la partida Metan a mí Yo solo pido no caer en un teletransportador Que a mi me ha pasado eso No, espera, espera Si no quiero tirar Es un crossover del Mario y del Dragon Quest No tiene más A ver, apaga, sentime el bot Parar aquí Sí Te tengo que preguntar, Jossu, ¿cómo se venden acciones? Pues antes del turno Gestión las acciones Vale, sí Es que le he dado a tirar el dado Y ya no sabía cómo ir para atrás Dos Yo en esto no quería Pero bueno, acá hay un regalado 5% de los bienes Un dos Ay, mierda Ay, mierda, no me sumemos Puto Ah, no, 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 de eso no hablaba Hostia Lo acabo de ver Hostia, Sebi, no sé si te compensa vender Joder, porque ganas pasta Porque ganas pasta, ¿eh? Yo creo que gana pasta Con las acciones Y además bastante Es que si no vas a ganar tú Tengo que bajarte las acciones Ya Joder, Jossu lo va a hacer cuando haya más, ¿eh? Y Jossu sabe más Muy bien, espera que haya más Casita Va a tocar los juegos Porque tal vez es muy pronto Sí, sí Va a vender acciones este hombre ¿Hacer acciones? ¿Vas a vender acciones o no vas a vender acciones? Bueno, quería, quería rebajarme todas mis acciones al cero Hostia, tú Vale, tengo un plan Tienes un montón de dinero en la mano ahora Y a cortar que te vienes Nooo Sí, conmigo Fuck Y eso baja Vale, tengo un plan Momento de comprar Ay, no, no, no ¿Qué acaba de pasar? Que quiero tirar para atrás Gestionar acciones Voy a vender Pujan mucho ¿Vais a vender acciones ahora? Podría hacerlo Porque ganaría más Pero es que El capitalismo Claro El capitalismo No, solo puedes 140 114 No, estoy viendo otra cosa Vale, no Mejor no Mejor no Yo hasta que no estén a 30 No asento Ah Ah Dame 50 Esto nunca Joa, joa, joa Yo supongo que hablar de negocios Si es para cambiarme el globo puerto por esa casa de mierda Ni no piense Que vas ganando Yo no te voy a dar el puto monopolio Lo tendrás que expropiar Sabes que estás bajando las acciones Lo tendrás que expropiar Así todo Pero si me puedo permitir otra cosa Entonces, ¿y cuándo Juntáis todo Que estoy dando vueltas? No sé Cuando esto Cuando se junte Ahora toca dar vueltas ¿Dónde hemos estado? Todo junto Ahora dar vueltas Estoy un poco jodido Ah, que nos roba encima Vale Un Montón Se caigo Caigo aquí Bueno, pues voy a construir Un globo, ¿no? Yo que sé Otro globo puerto A volar A ver, a ver, a ver Cuatro A dormir Espera Si, 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 se vi A dormir A dormir Vale, tengo un plan ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se vi Se vi Me cago en tú Toma, mi casada Y me cago en tú Y me recluse la verga Madre, tengo un plan Puto serie Venga Un, uno, dos, tres Me vendrá bien Joder, tío, pero ¿por qué? Esos ya no puedo invertir más Pero en este sí Pero en este sí Hasta 999 No, y todavía más Necesito meterme por turno Ahí tienes acciones ahí, cabrón Hostia, sube a 25 Antes no me has visto Que me he puesto ya a comprar No Pues he comprado Porque he dicho Mira, voy a empezar ahí A tocar ya Suben a 25 Se va a hacer rico este hombre ¿Pero qué es ese monstruo? A tomar por culo Hostia, no me ha dado tiempo Y soy el único Que ha comprado acciones aquí No era donde iba a comprar yo, cabrón Han podido haberte esperado Nos hacíamos de oro Dejamos a ellos en la cuneta Qué jodida chetada En un 7 Este me cae un montón He dicho A ver si se va a dar mi cuenta Hostia, y este sí que llega Y yo no Pero qué asco Pero si va muy atrás Te lleva todos los números buenos Si es nivel 5 Pero no tiene dineros Mira, yo no subo de nivel Pero tengo que ser El que más dinero tiene Ya Mira, me ha superado Me ha superado Básicamente No me falta aprender más Solo hay que conseguir dinero Vale, tengo un plan Me toca a mí, ¿no? Quiero ver una cosa ¿En qué has transformado este local? En plan, ¿qué es? Estoy seguro que esto empezó Como una pequeña panadería Es una boutique de moda Una puta boutique de moda Porque te mete un sábado que es el IPA No te imaginas que la barra de pan Mil y pico euros Una barra de pan Mil y pico euros Toma, barrita de pan Creo que ni el pollo más caro del mundo Cuesta tanto Joder Creo que llegaban a los 300 euros Es el pollo más caro O algo así Un 7 Mira ahí que cae en mi globito El botón Uh, se junta todo Toma Al fin Dios, así voy a dejar el bucle Es el monopoli Al fin puedo ir a vender Un 1 no me vendría mal Subes de nivel, perdón Te da lo mismo, ¿no? Ya, solo tienes que dar vuelta a tu imperio Ahora me expropias el globo puerto A ver, te tengo que decir Que económicamente puedo permitírmelo Tengo una estrategia Para que no me expropies el globo puerto Eso ha dicho ¡No! Me voy a cagar en el puto minchonosa ¿Qué estrategia? Es esta Encarecer el globo puerto Gestiones locales Construyen solar Local de 3 estrellas Sí Acabo de ganar dinero Yo también ¿Qué crees? Que yo tenía todo pensado Pero ahora ya no me puedes expropiar el globo puerto Ah, qué fe Pero de hecho yo llego a los 3.000 Bueno, lo puedes expropiar Pero me cambiarías las tornes a la partida Para favorables para mí Ah Boom Ah, no Maldito seas Iker, tú Y tus impuestos ¿Dónde está Iker? Sí Iker, que me ha quitado un montón de impuestos No, pero digo ¿Dónde está Iker? Por abajo Por tu derecha ¿Dónde está Iker? ¿Dónde está Iker? ¿Dónde está Iker? Dios, como Iker Ahora mismo le he de Uno Uno Dos Tres Se queda pobre He tenido que pagar impuestos, eh Me cago en tú Tengo un plan El de acciones Aquí, hijo de puta Muy mal, eh Hombre, me has hablado de impuestos Iker Un 4 A mi casita creo Ah, no Qué cabrón Te salvas Me has hablado de 900 euros sin impuestos Bueno, 900 euros Tengo un plan Tengo un plan Un punto, si joder, no es parecido Puto Iker, se va a hacer la vertical ahora solo para Joder ¿Qué es eso? Bajan o suben Al valor de los locales Vamos Gracias Iker Joder, pues para mí me voy a hacer de puto oro Sí, pero no me lo puedes expropiar Y cuando subaste esa mierda ¿Has dicho esta por la puta mitad de los juegos? Estamos tontos No, no Y atento a lo que voy a hacer ahora Gestión de acciones ¿Por qué vende sanciones? No entiendo por qué vende sanciones Queremos tal cosa de impuestos Sin pillo del gas Como Hitler Da lo mismo que vende sanciones No es que los demás de repente vayan a caer No es que se vaya a romper la bolsa Porque tú vende sanciones Que no, no Eso es lo que voy a hacer ahora Que esta es la gracia Porque tú vende sanciones No se va a romper la bolsa Con eso te digo todo No, no Vamos a seguir ganando pasta En cuando tú seas más locales de eso Va a ir al banco Que no tienes para rellenar Y yo llevo media hora Pudiendo subir de nivel Y sin poder llegar al banco Ya Gracias 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 Por pagar la barca No se van a acabar las cartas Y cae Al final has vendido acciones Sí Ah bueno Ah no has invertido más ahí No, sí Se va a hacerlo Entonces para que vende sanciones Un plan empresarial Un 4 1, 2, 3 y 4 Un comodín Tienes tengo El imperial Que has conocido Hay una cosa que he hecho mal Mierda No se para que van de hacer eso No, no, no A ver No, sí No es Qué cabrón Debería haber hecho otra cosa En el turno anterior Y ahora Pero no tienes acciones He vendido todas mis acciones Te iba a dar un montón de pasta Construye el solar Ah, va a cambiar la aduana Por un local cheto Claramente Tesorería ya tengo 2 Un local chetado No se para que vendes acciones En ese caso No, es que me he equivocado El orden Nos he hecho al revés Sí Vas muy por delante O sea, tengo un puto miedo Contigo Encima ahora te toca muy el juego Es que Estoy a Como también También tengo que decir Que lo que estoy haciendo ahora Es gracias a unas cosas Que estoy aprendiendo de economía Va Este El último día cogí al fe Pues hoy también Se mueren primero Ya No me toca a mí Mira, me han robado mi favorito No, pero tengo que decir Que lo que estoy haciendo ahora Es gracias a varios vídeos de economía Que me he visto Allá van Venga Venga, número 5 Feo, feo, feo Vamos, vamos uno Vamos uno Vamos uno No, porque se está quedando atrás Porque se queda atrás Corre, corre Toma Vamos Vamos uno Coge un chili picante Cinco 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 Ha ganado encima de ahí Chato ¿Por qué has cogido el más que Diddy Y al final has ganado? ¿Qué sentido tienes? Porque el anterior día lo cogí Murió el primero Y he dicho A ver Hoy No puede morir el primero Joder En plan Por estadística Y yo 60 Y tú 400 El local de 3 estrellas viene el cheto Entonces, ¿te puedo meter más dinero en los otros locales? ¿No? Sí, creo que sí No, no me dejaba antes Es cierto que tengo esa Ahora le da que sí Me la expropia Imaginas Un 6 1, 2, 3 4, 5 Y mi dinero se están yendo al bote ¿Tú eres expropio? No se vea Mira, como me sale la típica carta de ¿puedes expropiársela a alguien? Sí, por el 4 Sí, por el 4, pero algo así Eso está muy bien Hay 2 lugares que quiero expropiar Bueno, 3 o 4 Hay algunos lugares que puedo joder a bastante gente No tienes tanta pasta que te da igual expropiar Yo ahora mismo me puedo permitir expropiar a cualquiera Con 11.000 Una inversión No, si sé a quiénes vas a expropiar Ahora mismo Espera Si bajo acciones Ha puesto 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Antiexpropiaciones Esa ha sido la puta estrategia Si vende acciones Bajan el SIN de turno, ¿no? Es el crossover 6 Y más No fue tan famoso ¿Eh? Sube, sube Porque si lo compras, sube Si lo compras Básicamente te quedas a la mitad de lo que tenías Y nunca no yo Básicamente Si lo expropias Pierdes la partida Sales del juego Antiexpropiación Antiexpropiación En realidad Si quieres salir de intercambio Te puedo pegar un sablazo Pero no al revés Si quieres salir de intercambio Te puedo sablar De una manera ¿Cómo? ¿Cómo que has dicho? Si quieres pegar el intercambio Te puedo sablar De una manera Porque has visto lo que cuesta Ese local ¿No? 1.100 Es que no soy un hijo de puta Es jugar táctico ¿Comprar esto de aquí? No, no Tío, me vas a desvalijar Entre yo soy la cuñetera Bicho rosa esa Y además Lo peor de todo Es que he dicho Que no voy a No podemos Solo podemos Expropiar algo Quiero dar vueltas Tío, solo puedo dar vueltas Es lo único que puedo hacer yo A dormir Y encima me quedo dormido Me cago en la puta A dormir Tres locales Tres estúpidos locales Es que no caigo en ninguno Que no esté comprado Tío Qué asco 5 Y yo con mi Yo con mi estrategia Antiexpropiadora Ahí Pum Eso ha sido Eso ha sido En plan Cuando he visto Tiene un montón de pasta Me lo voy a expropiar Antiexpropiación Voy a invertir ahí En un cabrón Y tienen su Su boutique Mi segundo lugar Caes en el minuto Te toca pagar 52 Cheque más Te da Dos magnates A ver Si lo puedo expropiar Es una mierda Es de casa Es una mierda De casita Me queda El monopolio No te vas a hacer Tienes que parar Tienes que parar Vale Dejame un segundo Pero para ¿Cómo que dices de par? ¿Puedo mirar Otras zonas? No Si solo tienes ese camino Para ir para allá Ya No Pero digo Para expropiar Es que quiero mirar Cuanto cuesta La S.B. ¿Qué decían? La azul La izquierda A esa Pues 140 por 2 Porque no la he invertido Nada se vi Más o menos Calcula 140 por 2 Y luego Eso por 5 Es el precio de expropiación Más o menos Así funciona No es exactamente eso Tengo un plan Tengo un plan La expropiado Vamos Tengo un plan Que pierda dinero Que pierda dinero Bien Bien Se va a arruinar en mi Que de puta mala Que no se si la gasta en el bot Ya pero ahora me va a costar Uy es una 30 Uy es una 30 eh 30 eh A ver me hago una idea A vender Tío nunca tendré que haber vendido Ah yo apenas tengo acciones ahora Claro Se has invertido aquí Si Cierto Es que están carísimas Por cierto Como Despermitidos Y sale un número altísimo Está abajo Está todo comprado ya Y vuelve Y vuelve Que suerte Vale Tengo un plan Quiero ir al banco Por favor Vale yo Gestionar acciones Vender acciones Vender todas Y tiro Yo también me quiero pirar La de aquí Pero no No saben los putos números Encima estoy cayendo Todo el rato En los mismos dos sitios Y no No voy a proceder A la expropiación Creo que es carísimo Exacto Que baje Baja U3 ¿Cuántos turnos de juego? Infinitos Hasta que alguien llega A 20.000 Casita ¿No? A pagar la residencia No bueno Tampoco es caro Es una mierda de lugar Es más para joder Es para cuando caiga yo Joder Gracias Evi Sevilla ¿Por qué lo has hecho? Yo me puedo permitir expropiar Porque soy el El que más rico es Gracias Evi Lo voy a hacer por otro motivo Gracias Evi Creo que le puedo sacar provecho A este caso Un 3 Siempre he dicho Que creo que no voy a poder salir de ahí Así que me gustaría tener bastantes cosas Qué suerte tú Se quedan negativos Pero va a volver a recuperar el dinero Acciones Vale Vale F Nada Físimo Exacto Va a ser Va a tener mucho dinero A ver, el bot no creo que las venda Sí 27 El tocar virgo Hostia, aquí lo puedo jugar un montón, es verdad 4, 5, venga Recupero casi toda mi inversión este turno Va a caer en el 735 Es nivel 6 Pero si soy nivel 3, tío No, no, no Juntos le he dado mil y pico, pues ahora voy a recuperar Casi todo Pues sí De una sablada Venga, virgo La primera partida hice yo eso Tiene un bot, tío No puedo hacerlo Mapa de mierda, tío Un 1, please Gracias Qué suerte que tiene Hombre Para no tenerla, tú Hostia, te vas a una zona peligrosa Qué peligrosas, me voy aquí Mira dónde está todo Hombre, pero es que es la única zona donde se pueden hacer cosas Venga, pero imagínate que te toca 1, 2, 3, 4 No, no, pues muero A la Isevi Muero, muero, muero Sí, ahora tengo dinero 5% Y yo esta zona no puedo salir Por favor, déjame ir a invertir ya, por favor Ah, mierda ¿Para qué vas atrás? Págame Ahí están mis grandes almacenes Yo sigo diciendo Es tentador invertir ahí Quiero decir, comprarlo Expropiarlo Expropiarlo por cero Y te vas a la partida Y me metes a mí Altísimo 5 1, 2, 3, 4, 5 Te he liberado Triles ¿Te imaginas que vas por un pequeño? Ya, tú serías graciosísimo Ahí, se para ahí En ese pequeño Es un boxer Siempre, siempre es peor Y te da un boxer Te quita pasta, creo Hostia, eso está ya bien Hombre, a Guaduigi ¿Qué te pasa a la pica? Un 7 Vale, voy a ver más Tablero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale, 500 Si voy por aquí, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Feria Vale, pues yo creo que es obvia Mi decisión Voy a la feria Sí, sí Ahora te toca uno Luego te toca otro uno Y luego te toca un 2 Yo capaz Por favor, por favor No hay nada malo Que me toque a mí Que me toque a mí Una cartita de esta Una moneda Es una basura el Yosu, tío No tienes puntería Cállate 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 Venga Tenta morelitas Tenta morelitas Cuidado Tengo que decir una cosa Que si nos quedamos en el círculo este vicioso Que tenemos aquí, chiquitito Voy a acabar ganando Cartita Una carta de ir a tomar por culo Tío Una carta de irme a tomar por culo Y sale Qué hijo de puta Qué hijo de puta Tengo que decir una carta de irme a tomar por culo Y sale Sube el nivel A qué nivel O sea, voy a ir a Luchalandia Ya, es lo peor, tío A nivel 4 No es un mal cheque Esas son unas caras, eh Yo no invertiría ahí Yo ese día te lo dejo Hay unas nuevas inversiones A futuro Distrito D Unos buenos chalés Un buen cuti de belleza Me invierten, ese Es una inversión segura Si se ve a invierno también puede ser interesante Me da toda la dicha Vale Un 3 Ah, mierda Eso se ha empezado a inflar Ya, eso se ha Es que he comprado un montón Son muy caras ¿Cuáles, estas? Sí Ya, ya, ya Ya lo sé Es que está bien Puede ser un futuro Las del distrito, eh Que cuestan 10 Son baratísimas Nah Hombre, tampoco pierdes Ni ganas, ¿sabes? Te quedas en plan Nah Por ahora no Espera ¿Puedo ir a lo de negociar? No, no Antes del turno Reacciones Mejor no Si veas a no Te metes en el portal Y te vienes a Birdolandia Vale Sebi Luego te tengo que hacer un negocio Y ahí hablamos Buah, tú La tesorería te quita mil Aricha La tesorería te quita mil ¿Sí? Sí, sí A ti ¿A por las acciones que tengo? No Por los bienes Por los bienes Es que la tesorería en la tegame es brutal Sebi Si caes en mi tesorería Muere Me necesito ver el tablero Como estamos A ver Aquí tengo yo dos Vale Aquí tengo yo dos Vale Pero es de birra Así que no puedo hacer nada Aquí tiene ese y eso Aquí yo no tengo nada Tengo yo un circo Y aquí tengo yo La que debajo de la dicha Para siempre Yo no puedo cambiar mi circo Por una tesorería ahora O tengo que volver a caer Para poder hacer eso No, lo puedes hacer en cualquier momento La venta que está debajo de No hay tesorerías, creo No, ya no No Sí, quiero un bar de capital Ah, tengo una idea Esa es Así sube el precio de ese lugar Y puedo hacer lo mejor Vale Sebi, te voy a decir Se toca, Link Perfecto Un 7, tú Un 7 ¿Para qué haces eso? Es una estrategia mala Yo hubiese ido por arriba Y te saltas todo de la dicha Bueno, igual He derecho Vale Cosa Intercambiar Un local ¿Qué te parece, Sebi? Si intercambiamos Este Por este Incluso te doy Un extra de dinero Un extra de dinero Un extra de dinero Y medio ¿Pongo que cuatro y medio? Un por cuatro y medio En vez de por cinco ¿Qué es lo que te costaría? Por cuatro y medio No, eso no me compensa O sea, el intercambio es el no Comprar No, 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 no No, por cuatro y medio No Estás loco Si crees que eso vale tanto Antes puedo intentar joder la economía Y ya está Tira, anda, tira Un 3, ah, un 7 Cuando el dado sale así Enorme A mí ya que es En un sitio bueno Si puedo ir por aquí Ya, es lo mismo Eso lo estás retrasando Inevitable Imagínate que ahora me ha dado un telet Puedes invertir capital En la cuestión de tus cosas Invertir Joder Ah, no Ah, no Debería haberlo hecho antes Es que no tengo Infla, 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 infla Oye, me hago doble Joder Pues F No, 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 no No, no Subo otra booty Venga A tomar por culo Caer ahí es F No, oye Caer en tu cualquier local de Aricha Es F Si va a 1200 Tengo que vender acciones Tengo que vender acciones Vender acciones Vendo de esta Unas caras Sí Es que yo no merece la pena Ni comprar Un 7 4, 5 Lea el botón Creo que se veía caer en una mía Ah, no Lea el botón, eh ¿Lo ves? ¿Lo ves todo parado? No Ah, va el botón Ah, pues me se me ha petado a mí Entonces solo Me salgo y entro Te ha caído Espérate Me estás intentando alcanzar, Joshua ¿Te va, Iker? ¿Iker? Eh, estoy Sí Ah, no Reinicia ¿Por qué? Se le da reset Pues vuelve a dar Que a veces falla Se le da reset Prueba otra vez Restart Connect Godosman Aceptar Tengo que decir Que la boutique esa Que tengo Que acabo de invertir Caer ahí Te desploma Tú puedes caer ahí, ¿no, Joshua? Iker, salta de la aplicación Y vuelve a meter No, claro Que sé que eso estoy haciendo No, pero no resete Si no des a quit Y tú vuelves a meter Otra vez no Dicen que Spartaco es para farmear Claro Bueno, en este evento Me va a venir bien Porque hace más daño A ver, Iker Aquí está Aceptar ¿Te va? Espérate No está cargando esto ¿Por qué? Otra vez Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Alguien me lo puede explicar Espérate Voy a encender Tienes un ping Tienes un ping De dos Cuatrillones Puede ser Es que eso es lo que me sale Que tienes un ping De dos cuatrillones Voy a intentarlo otra vez Me sigues yendo con el mismo ping Así que ni te voy a aceptar Ahí está Estoy Estoy en el punitero O sea O sea Es que Quita el cable Pues otra vez ¿Qué cable? Es del wifi Bueno ¿Yosu? ¿Qué tal? ¿También te está viendo El suscriptor este? No, ya no Suscriptor Sí, ojalá No lo tengo ni activado La opción ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿No tienes activo Para tener suscriptores? No ¿Qué hay que hacer Para poder activar eso? Tienes primero Como cincuenta Así que Yo tengo doce Poco a poco De verdad Hablas de Twitch, ¿no? Sí, Twitch Ah, te debería seguir Aunque no utilizo Twitch Entonces no me sigas Para no verme Y esos no sirven para No cuentan Transmitiendo Con un poli de mal Tengo que decir Que no me va nada mal En esta partida Joder ¿Por qué estás ganando? A ver Tiene un par de problemas Porque debería haber invertido Luego Parar de invertir Pero bueno A ver A ver que Iker vuelva Tengo que decir Que todo esto Es gracias A unos vídeos Que he visto No del juego Pero unos vídeos Pero la vida real Me ha ayudado a ganar En el juego En realidad Sí, ¿eh? En plan No lo empecé a ver ayer En plan Llevo viendo vídeos De economía Desde hace meses Bueno Desde la cuarentena Y bueno Pues eso Como ayer fue La primera partida Pues ahora Más o menos Sé un poco más Y la partida de ayer Era muy simple ¿Sabes? Aquí sí que entran Más factores A ver El Iker No se conecte Sevilla Sevilla Tiene un color Diferente Ahora Ahora volverá Los del cinco Olimpos Atesto Estos sirven Que son dos Un huevo A ver Ya estoy A ver Bueno Ya estoy Ahora voy con el palacio A ver si Ahora Funciona Furula Joder Lo bueno es que el juego Acá es que yo Y va a ser Esa música es española FFA Aquí se viene la mejor parte Es que no sé Que minuto es Entonces tengo que poner A los nuevos Del medio Esa música es española Esa música es En un color Dispare A tu cuarto Lo has escuchado ¿No? Sevilla Si lo he escuchado A ver No lo he escuchado No lo he escuchado Si se lo he escuchado Si Vale A todo esto No te salta la copyright Por esta canción ¿No? No Vale De todas maneras Se oye un mal Ahora no tienes Infinito ping O sea Tienes ping Pero no tienes Infinito ping Tienes lo que yo Tengo en una partida Del LOL A todo esto Perfecto ¿Has visto el nuevo Servan este Que han metido Que es una pava con escudo? ¿Quién más? No El nuevo Servan Sí Que es de Japón Ah no Entonces no No es de Japón Ah No es una pava Que es morena Pero Hainis no es japonesa ¿De qué hablas? Es de No De servidor de Japón Ah vale Coño Joder Eh malo un huevo Los nuevos que han metido Que me mola Un montón Venga a ver Quien cae En una de Villaviciosa Oh Tu que ha subido 1850 Muy bien Esto es bueno Mierda Ha subido solo Sí Porque es la bonita Que tiene acciones Esa mierda Y este top Lo he hecho para que no me lo expropie Dale No me has dado permisos F No no Yosu A Sevi Sevi te toca un 3 O un 4 Y pierdes la partida No la pierde Pero se queda un poco mal Para todos Un 7 tampoco Creo que esté muy bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno a ver Tienes caído En el mediano Sí No no Acabo de recuperar Todas las inversiones De expropiar Y todo Es que el personaje es gordos En plan Tiene pinta de que le gusta el dinero Voy a mirar una cosa Caes en tu Tienes que pasar por mi aduana De todas maneras ¿Eh? Que tienes que pasar por mi aduana De todas maneras No sé qué hayas en el portal No sé que mi aduana Te la con ¿Has llevado un poco más de dinero? Ay la devolución de impuestos Un 7 tú Artita Una chafa Un 3, un 5 Venga Es la peoría de todas Ahí está A tomar por el culo Que te vas Iker te vas con el culo ¿Eh? ¿A dónde se va? Yo Apenas soy guay Iker Yo sí ¿Por? Porque hay a veces Que se te oye como muy bajo Te lo digo siempre ¿Eh? Me toca a mí ¿Cuál es tu? Mi hormona no sé O sea Yo todo eso Oye Oye Joder Ojalá que te toque Mala suerte Por cabrón Bueno Dígate A dicha Te estoy pisando los talones ¿Eh? Una silla Y que va a vender acciones de mi distrito Que ni siquiera he subido ¿Sabes? Es la opción más tonta Que puedes haber hecho ¿Eh? 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 Pará Pará Xavi quiere tirar para atrás Xavi en plan, ups Ups, ¿no? Cuatro Cuatro Vaya F Ah, no, caes en el botón, sí, vaya F No, tía Físima F esta No puede ir para atrás No, me refiero a que vuelvo para atrás, en plan, a todo lo que había conseguido Vale, chaval, que me has liado ¿Tú estás ahí? Ah, vale Por eso que la he liado Yo en plan, ¿por qué? Si tú estás ahí, pero... Ah, tío, tiene sentido Claro, estás ahí Oh, mira, me refiero a pagarme A ver si alguien le da un botón Enrodándole A ver si me expropia ahí, en plan, bueno, ok Bueno, a mí, como me empecéis a expropiar, he ganado la partida Hombre, a ver, a ti no te podemos expropiar, la cosa es que tú expropies a los demás Y con el chollo, y ahí... Hostia, a Seville se le puede expropiar Seville ¿Tienes el chollo? Ah, por eso cae en el chollo ¿Para qué es el de color azul? En plan, la... Para moverte Ya sos de nivel y que es real Y pues... Ah, no... Bonito cheque, eh, que no diga nada Compra acción ¿Guay? ¿Y crees en la derecha? ¡No! Vale, tengo un plan que puede... Subir a Seville, a Seville Yo también tengo un plan Yo solo tengo que esperar a que me toque a mí Y veréis mi plan Vale, ok Es que aquí no puedo, aquí no puedo Es que, ay, yo soy un rato de expropiar A mí no, a mí mejor, a mí... Cuidado conmigo Se viene mi turno Y se viene... La he jugado en Cerebro Galaxia, eh Se viene en Cerebro Galaxia, ahora, eh Estión 7, ¿eh? Ok, en el suyo propio Es que no hay que poderte, ¿no? Es solo de 300, es muy poquito O sea, te pega unos ablazos, sí, pero tampoco pa' tanto Los ablazos es el mío Buena dicha Llegó el momento Acesinar locales Subasta ¡Pum! Que lo compre quien quiera Va a comenzar la subasta ¿Y por cuánto empieza? Mision Espera Pulsa... La A es el 4 Y el 1 Es el 1 ¿Ah, la A es el 4? Sí Vale, yo soy el 1 Sí ¿Y qué va el 4? No, no, que no voy a pujar por eso Lo tienes que hacer igualmente, no pujes, pero te tienes que dar Vale Comienza la subasta ¿Y cómo le damos? Eh, tú con el 1 Te lo lleva abierto, eh Te lo lleva abierto Te lo lleva abierto Te lo llevo abierto Te lo llevo abierto Te lo llevo abierto Te lo llevo abierto, eh Te lo llevo abierto, eh Te lo llevo abierto, eh Te tengo un auto muda No No, no me puedo subir auto puja a mí mismo No No Bujavirdo 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 ¡Puja Aricha! ¡Puja Virdo! ¡Puja Aricha! ¡Puja Virdo! ¡Puja Virdo! ¡Puja Virdo! ¡Puja Virdo! ¡Puja Virdo! ¡Virdo a las 3! ¡Virdo a las 2! ¡Virdo! ¡Aricha Virdo! ¡Virdo sube! ¡Aricha sube 10! ¡Virdo sube 10! ¡Aricha sube 10! Aicha la una Aicha las dos Aicha las tres Vendido Vendido Doscientos No Mil Doscientos cincuenta A Aicha Y consigue Manapolio Manapolio No has oído tan caro Me hubiese molado Me hubiese molado Que hubiese seguido sufriendo Uff Bien Si pero yo Me he quedado A Aicha te estoy pisando Los talones Básicamente Si Como alguien caiga Ahí Y caigo Me quitan dinero De segundo No no Como alguien caiga En una de esas Me hago de oro No no Pero es que va a caer Ehm Sebi No El bot Y va a ser Va a ser en plan Todo este esfuerzo Para nada No hemos dicho Que tenían que caer dos En bancarrota ¿No recuerdas? Si si Pero da igual Porque entonces ya ganas tú Porque mi idea Era quitarte dinero Intentado Que consigues eso Ya tres locales Hay locales De tres estrellas Ya tres Claro Si Yo tengo uno Y el otro Que uno es el que le he vendido Ha dicho Eh Tío Pues yo creo que he invertido ahí Tío Pensaba que se iba a subir Eso como la puta espuma A ti A ver pues Que te podría joder más Una casa Una inmobiliaria O un Esto a ver La inmobiliaria da igual La inmobiliaria no se fue nada Sabes que da igual O sea Acabo de perder toda esperanza De lo que podría haber hecho No no Ahora el meta está entre Tí Y Mira Feria Entre yo y yo Fiker No no Vas a entrar En la zona de minas Ya ves Oh el limódromo A que me roben el de la suerte Instantáneamente Bueno me cojo a este Venga el feo Tú feo puedes Vamonos 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 Verdesito 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 Cojo un pimiento Verdesito 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 Pimiento Pimiento Vamonos Puto naranjo Ahí el verdesito Tú Si es que ganas la dicha Tú Ahí el verdesito Buena 300 300 Es verdad que debo dinero Estás en negativos ¿Cómo que le estás en negativo? ¿Cómo que le estás en negativo? ¿Cómo que le estás en negativo? Es un pib de dinero Tengo acciones en algún lugar Tengo acciones en algún lugar Son tres acciones La vantera rosa ¿No se puede hacer intercambios con la CPU? ¿Eh? ¿Se puede hacer intercambios con la CPU? No sé No, yo creo que sí, ¿no? ¿Lo aprobamos? Vendría bien hacer un intercambio con la CPU A mí también Un cambio sano, coño Un cambio que haría con cualquier jugador ¿Qué es este? Mira Este cambio Creo que sé cuál dices Ah, pero lo primero que voy a hacer Va a ser esto Va a ser Construir un solar Ah, no, no, no Intercambiar Un local Este local Por Bueno, técnicamente me podría hacer esto Mira, has visto ese local, ¿no? Sí Tiene un valor muy alto Técnicamente le puedo pedir esto Si no sumas todo lo que creo Son 200 Y 190 Lo que pasa es que el rosa es una puta Claro, me viene bien tenerme un monopolio Aunque sea en un sitio de mierda Eh, no Esa es la pregunta Así cada vez que alguien pase por la aduana Le fundes Sí, técnicamente Eso sería una puta en caso de que Algunos se quedan atropados en ese círculo Claro Es que muchas veces nos hemos estado quedando atropados Todos en este círculo Todos en este círculo No, no Pues ando Lo voy a hacer A ver, son mil Quiero ver el balance O sea, pierdo yo dinero Espera Voy a dejar un balance un poco Que pierda yo poquito, ¿sabes? Estamos en el late game Así O sea, le estoy dando un monopolio A cambio de un monopolio Yo lo veo bien Yo lo veo bien Le voy a dar, eh Le voy a dar, eh Monopolio A cambio de monopolio F Es que, es que quiero probar No voy a, no voy a, no voy a darle en plan Voy a perder pasta Pero me la suda Voy a perder pasta Pero me la suda Y lo cancela Bueno, pues te quedas sin Te quedas sin monopolio Noventa y cuatro Noventa y cuatro Vale Te toca Venga, Sevil Un dos No, un siete Se va de todo Se va de todo Evade impuestos Evade impuestos No, evade Evade compras abusivas No, precios abusivos Eso es Eso es Me da más barata Qué inteligente Qué inteligente Vale, mi turno Vale, intento hacer una cosa Es que este local es muy caro, ¿sabes? No se lo quiero vender así Es barato No te he cambiado Uno Gracias Este Por este ¿Quién pierde? Ah no, el mío Tú ganas Págalo Dale a págalo Que si no no te atempta Ponle como diez mil o algo Sí Diez mil Venga Coger términos No se va a aceptar Ni el coño No, no lo va a hacer Te imaginas A ti sí Y a mí no Que vas ganando Ahí está Y si le doy un poco más Y si le doy un poco más Me tendrá que dar un mil Para que te acepte un poco más Espera De distrito de Tengo un montón Vale, entonces no lo puedo permitir Porque van a subir Te va a tocar expropia Se tiene pinta, ¿no? Tengo que pagar Lo voy a dar 500 No, hostia, el término Lleva Lo acabo de dar que Le doy 500, ¿no? Sí Sí No va a aceptar No lo voy a aceptar Ahí está, joder No puede ser ¡Qué de coña! Mil Tienes que pagar mil ¿Cuánto sería? ¿Cuánto cuesta el suyo? ¡Ay, mierda! Mil Va a hacer una última Mil Sería expropiar Pues cómpraselo y puto, ¿eh? Sí No intercambies Cómpraselo y puto Ah, dándole a comprar Sí Ah, ¿con esto puedes expropiar a alguien? No, negocias Eso es Eso es Por el triple Mil Mil Un euro Mil uno Un rublo Mil uno 901, no mil uno Alá, venga Mil 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 Cuando termine Obligatorio, no te preocupes Ya, ya, eso se me voy a poner a ver algo Dos monopolios en la lincha Sí, sí, y ahora mira cuántas acciones tengo Van a subir esto a toda la oscilia Dos monopolios en 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 la oscilia La dicha has ganado ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no subes? Ah, vale, cierto Que se puede subir por aquí ¿Y por qué te haces un de la tibia sin un tacho? Ah, ahí está Un de las acciones Un de las acciones ¿Te imaginas con dos? Con dos no te llaman Con 32 Doble monopolio O sea, te ha comprado el local Pero no te lo he intercambiado Ya O sea, ahora tengo más locales No, ahora voy a estar jodido Porque nada más que empiece la gente a caer en los míos Se va a incluir Es crear locales Intercambiar locales Otros locales Este Yo si quieres Te ayuda a tener un monopolio Yo si Sigue expropiándole esa No, no, no ¿Sabes Mi local que tengo a la izquierda? Que está como ahí solete Sí Te lo cambio por tu local que está solo O que está arriba a la izquierda Ah, 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 ah Por este Izquierda Por la aduana de los cientos Dinera, tú ¿Eh? Yo no es la puta mejor aduana de la puta historia Vamos a No lo quieres ¿Un cambio? No quiero ese cambio para nada Sí, ya se puede dar un precio No, no Es el peor cambio de la puta historia Yo pensaba que decías este circo Sí Tengo unas ganas De tener este circo de payaso Ya, yo pensaba que decías este circo Que no he caído ni una vez para mejorarlo ¿Sabes? No, uno no Uno no Que uno Con uno salgo perdiendo Dos he dicho Intercambiar un local Bueno, no, no Mira, dos locales Este circo Y Por dos locales Este Y este Pero me das No, yo no quiero pagar Yo quiero pedir Pero no Ahora mismo los que estamos en esto Son tú y yo Yoso Ahí están Me das 300 El bot Está en la mierda Y Sebi también Tranquilo Yo estoy a punto de revivir Sí Como quedas en una de las mías Me cancelas siempre tú Pero que perder dineros Yo lo he hecho Yo he perdido Es que no tienes que darle O sea No le pidas dinero O sea, con cero Ya está No, con cero no Yo su hice yo con cero No di ni un puto duro Voy a perder lo que Estaba dispuesta a perder Pagar, pagar, pagar Ponle con 99 Que los nueves dan Dan puntos Esos son mejor los ceros Que los unes Mira Paso el puto bond De mierda Gestionar locales Comprar local Expropiar Ves, toca el pequeñito De mierda que tienes Por el triple Sí AD dice No Acabo igual Acabo igual Acabo igual Acabo igual Como si no hubiese Ido a por ese Ahora voy a tirar Para pasar un turno Y el siguiente turno Pum Ahora que te crees tú A la mano del gigante Que va A la villera pincha Sí Estoy en la zona De minas No, no Caer en una de esas Tiene que dar puto miedo No, tío Yo quería caer En uno de los portales Uno, dos, tres, cuatro Sevi Vete por arriba Por arriba Por arriba Vale No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No veo ningún problema ¿Cuál es el defecto? Es el defecto que pierdo ¿De dónde? Tío 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 Va a hacer que crezcan ¿Puedo meter más? Pues sí ¿Y en este? Puedes meter en todos más Es un monopolio Es casi infinito Lo que puedes meter Pues espérate Que quiero aumentar acciones ¿Algo conseguir este? No me digas No me digas No me digas Pum Sí Ahora, venga Esto es muy triste Y las acciones Ah, infinitos En 1900 Estamos locos Tú Vende las acciones Estás tú claro Que yo voy a pagar por ahí Yo no paso por ahí En mi puta vida Ya no vuelvo a ir ahí Nunca No, no Y todavía no ha acabado ¿Cómo que? ¿Qué voy a hacer ahora? Va a dar puto miedo Pero si ya me puedes arruinar Solo con caer en una casilla O sea Caigo tres veces En tres casillas tuyas Y estoy muerto Bueno No, no pasa Y depende Y depende de cuál es en dos Me toca Walwee Vale Voy a gestionar acciones Voy a vender acciones ¿Este distrito cuál era? ¿Este distrito cuál era? Bueno, Josu Yo te lo digo Como caigas En un 1-1 Adios En plan Me voy a ayudar al limo de mierda Comprar local Hostia Que tenemos que hacer esto con Arich Lo consigo Ya Todavía no hemos caído a nadie En esa casilla de allí En la casilla del triángulo ese ¿Por el 3,7? Sí, venga Tampoco es que me juegue muy mal Monopolio Ahora quedas encerrados ahí Por favor Y empezad A dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y tiro Y mira Un 1-1 Un 1-1 A ver No soy tonto Voy a ir a la que menos me se habla Si la que menos te se habla Es la otra de la izquierda Creo ¿Qué dices? No, no, no Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Limo Sí Sí Al fin puedes invertir Vaya basura 200 Tengo un plan Sebi Te compro esto O te lo puedo intercambiar Podrías cambiar Vale Te digo porque Te puedo cambiar esto Por esto No, Aricha, no Y te doy dinero extra Y aparte Lo que así puedes hacer Es para intentar Convencer a Josu Para que intente conseguir Este monopolio No lo va a hacer Me pasó la última vez Y tú Consigues este No, no, no Un momento Un momento Un momento Vete para arriba O sea Para la derecha Para arriba Para la derecha Arriba O sea, no quiero intercambio No quiero intercambio Quiero que me lo compres Perdón Eso es lo que quiero decir O sea Esto Que te compre esto Sí ¿Por cuánto? 3,7 Al valor Inicial Yo te pongo Por 2 Por 3,7 Alisa O sea Si me lo vas a quitar La fuerza Es por 5 O sea Por 3,7 Te lo dejo barato Y encima Como compres A Josu Lo que le falta 100 O sea Te haces con el medio O sea Da igual O sea Es entrar En este círculo Y es morir De hambre Por 3 con 7 Punto 7 3.7 Son 2.000 Claro Claro Es que se ha visto Como la es heavy Esa es O sea Es el peor De la partida Tío Por 2,8 No, espera Que llega a 3 Redondea 3 Redondea 3 No, no 2,8 Venga Venga Espera Esta si 0,0 Todo 2.000 Enorme A mi A mi no vas a comprar Eso No, no Si Eso soy yo O sea Tendrás que tirar Si, si 3 3 Te piras Joder Otro Vale El juego quiere que se acabe la puta partida Eh, vale Estoy hablando con Arich Comprar acciones Si De aquí 69 Esto van a subir ahora Y hala La vas al verde Una pena Haberte ido al rojo Y no podía elegir Ya, ya No, pero es que en el rojo No te puedes escapar Le meto al Discord De ¿De qué? La expropia ahora Le meto en este Discord Sí, sí Ascenso 11.000 Vale A ver Eh, vas a invertir en mi Es tuya Es tu zona Es verdad Claro Eso no es mío Sí, es tuya Y no No voy a hacer que ganes Que suba Toca el limo Vas a vender en el mío ¿Comprar? Comprar Por el doble No, no, no Al voz había que expropiarlo por cinco Sebi Que no Hace mucho tiempo que Te lo va a negociar Ah, vale El 2,6 Aquí está Bueno ¿Qué? ¿Quieres algún local mío? Azul ¿Qué estás diciendo? ¿Espera? ¿Estás comentando? Sí, sí Quiero Ah, mira si está Arich Quiero un local tuyo Vale Eh, hola Arich Un local tuyo Un local tuyo ¿Josu no oyes Arich? Eh Sí, le he oído a Julio Descomentando Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja Estamos acabando una partida No estoy gritando Tranqui La tesorería, la tesorería Pensábamos que iba a durar dos horas Y se está alargando A ver, te digo Estamos acabando Porque tengo el monopolio de casi tres Tres zonas Ah, vale O sea que estás triunfando Sí La tesorería por el circo Y ahí te dejo Y la acabo de dar Imagínate Hay uno que se cae en algunas mías Joder Nadie pierde, nadie gana Casi a cero de dinero Sí, dale Bueno, vete queriendo Mientras tanto la ficha Vale Estoy aquí Te las mandé por gmail Si no recuerdo mal Ah, y por cierto Dentro del Discord Si vas abajo Reglas de rol Sí Está ahí Sistema de fichas Sistema de combate Y las razas Está claro que hubiera sido Mi objetivo aquí Dios mío Esto es jodidísimo Como salgas de tu zona Cerres Apagar ¿Yo dónde estoy? Tú creo que estás por ahí En tu Tú estás en tu sitio En plan refugiado Sí, sí, pues yo No, no, no Yo estoy jodidísimo Yo estoy en una zona donde no tengo ni una puta casa No, sí, tú estás en un sitio donde Eso es Ah, bueno, para ahora me puedo pirar Sí Que eso es detenido Te piras Al refugio Arichalandia Te imaginas que el birro Me compara eso Transexual este Hostia, se puede teletransportar Mierda, se me va a pirar No, que da igual Que todavía no Lo he dicho de bromas Lo había dicho de bromas La última casa que queda Sí No sé si compensaría comprar estas alturas ahí No, no Si 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 me salen bien las inversiones Eso es mío Vale, Arich A todo esto Si tienes alguna duda o cualquier cosa Avisas, eh Sí, sí, tranqui O si me toco una carta expropiada Es que en este Monopoly Puedes comprarles las casas a la gente Por la fuerza O sea Agresión Es como un civilization Exacto Pagas cinco veces más su precio Y te lo compras Por cierto Josu había en un momento Que sabía Que iba a expropiarle yo una casa Entonces Invertió en la casa Para que valdría tanto dinero Que no podría Hacerlo Ah, mira Puedes comprarla No hay locales a la venta Cambiale Mi momento Porque te iba a comprar Esa última casa Que quedaba viva Voy a decir Subes de nivel Pero no Cuatro Cierto Está invirtiendo en estas No, pero no Para un nueve Bueno Mejor nueve que nada Mejor nueve que nada Otra vez Alberto, otra vez A la feria Entonces voy mejor para acá Se va a la feria O sea, tío ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? Cúrcubos No, eso es solo para ti No, es que asco De videojuego Las salas tú Una salita Venga Sí Te transporte Oh, y además A donde me falta Es buen sitio Es buen sitio Es muy local Muchas gracias Tío No, no, no No, no Va a caer aquí Haciendo esto no es dinero, ¿no? Tío, me saca 10.000 euros en la dicha ¿Por qué? Llego la hora del cerebro galaxia Es que, Arichu, tú no lo estás viendo Pero está siendo una masacre Bueno, lo podría ver, está en mi directo Es cierto, Joshua está haciendo un directo Podéis verlo, es una masacre Me ha bajado el precio de las acciones No, no estás haciendo directo, Joshua Sí Que no, no Que sí, tú Que no, que lo estoy viendo yo, tío A ver, me voy a mirar No, sí que está Que ya Pues yo, a mí no me sale para ver No, pero desde Twitch Ah, vale Eso es otra cosa ¿Dónde va a ser? Ahora, Sente Dale, dale Desde el Discord puedes hacer directo Ya lo sé, pero eso no me sirve para No, pero lo hace en plan Lo sube a Twitch Sí, sí, sí Comprarlo cada vez Eso no quieres comprarme el mío Esto es lo barato que me puede salir Esto Hostia Se ha cebado A la fuerza y punto Que es por cinco Perfecto No, no Caer en una de esas Tiene que ser horrible Desagradable Para mí no es desagradable ¿Toma? Pues meta Ah, no, espérate No, ¿por qué? ¿Por qué me han intercambiado ahí a tomar por culo? No, tío Qué suerte has tenido tú Hostia, dos Qué putada Para mí, Diego Bueno, para ti, sí Piker, buenísima Porque ahora puede ir para el banco Me siento aliviado Por algún motivo Galicia, que hay en mi tesorería Un uno Un uno Estaba en un campo Un dos Pipe Sí, a la tesorería, please O cien o mil ¿Cuál es por el dinero, Alisha? No suye nada en que me compres eso No sé si... No No, me ha bajado el dinero A mí también Que yo te voy a impartir ¿Qué te voy a bajar? No baja nada Que no influye Que compre eso Me ha dado dinero, simplemente Me ha bajado dinero O sea, Alisha Simplemente Ha venido a mi casa Y me ha dicho Toma 700 euros por bloco Al de que vale Que es una mierda Pum Y me lo ha tirado en la cara Sí Por favor, sí No, no ¿Qué es esto? Que nos vamos todos ahí Es lo que hace la casa Me voy a cagar en su puta madre Lo tenía hecho por ahí Y la verdad es que me vale verla Tres O Iker O Abirno Me voy a donar Gracias Sebi, estás en números muy rojos He donado Mira, cuatro Cae en el circo Lo mejoras Y es lo bueno que tiene en el circo Que lo vengan súper rápido Ahora no estoy haciéndolo Estoy hablando por Insta Una cosa Ah, vale, vale Eso lo has tenido tú Venga, un teleport Pues mira, un teleport Y como tengo esto ¿Tú tienes efectivo? Por expropiar Y no me deja vender acciones Y no me deja vender acciones No No te vas a tener efectivo Nada Por expropiarte Joder Venga De puta madre Hombre, ha sido tú El que me has pedido Tirarme los 700 euros a la cara Ah, ya Venga, Abur Me voy Chao, bros Abur Ay, si no hubiera hecho eso Ahora mismo Es que qué tonto Encima lo hace Para un local de mierda O sea, es comprar El tu local más barato de la historia No, por eso lo había hecho Lo he dicho, va Esa mierda Una aduana Una aduana Ahora es en la Segame No sirve para nada Que solo son 10, Sebi Gestionarlo O sea, pensé que hubiera empezado con más No con tampoco Espérate Luego voy a volver a cambiar Si un globo opuesto puede estar bien Porque si ahora caes Te puedes pilar No, no Le voy a levantar Si es de atrás Globo opuesto Sí Precisamente por eso O sea, lo está pensando Y digo Espérate, espérate Esto creo que es la mejor idea O sea, mejorar casas Parar aquí Sí Invertir con un globo Y sube con la espuma Increíble, ha vuelto a entrar en partida ¿Qué dices, Aritz? Tú eres true neutral ¿Cómo que soy yo? O sea, que tú te has puesto neutral Y eso significa que eres true neutral Neutral, neutral Sí Por ahora sí En el rol puede cambiar un par de cosas Y transformarme en otra cosa ¿Qué bonía? Los locales de tres distritos a Azarche ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos o qué? Pues apenas tengo acciones Creo que tenía como tres acciones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese monstruo? Hostia No, no, Sebi Como caigas en esa No, ¿qué es exactamente eso? Subes 6 A ver En el mío En el mío En el distrito Bueno, ahí también tengo Le va a subir un poquito Un poquito Una puta mierda ha subido Bueno, pero no está mal Es una puta mierda Y encima ahora Lo bueno es que hay tan acciones ahí Y suben las acciones No, no Como caiga en mi otro No, tío Es una mierda de sitio, por favor Dicha, si inviertes en esa casa de mierda Todo lo que puedas En plan, subes al máximo Igual te la cambies por la duana ¿Sí? Sí Tres monopolios Claro, pero la tienes que subir al máximo Ahí llega a los 10.000 Al máximo, tío Eso es, al máximo O sea, lo que puedas Vamos El máximo es una puta mierda Mira El máximo es 91 91 Sí Entonces no me habrá Que cien Entonces me habrá compensado Y si te doy dinero Ya está Depende cuánto Lo mismo Lo que cueste Subirla No, pero entonces no No recupero ese edificio Tchurún chun chun Joder, otra vez tú Venga, le expropio A expropiar ¿Qué, qué? No la expropiaba No la expropiaba No podía Bueno, sí podía Pero se quedaba en la mierda De las de 100 Ah, no De las de 60 Tú se me expropias Te juro Que vamos Igual Si se me expropias Metía en la partida Metía en la partida Otra vez Hasta donde pierda Nada Sí, vende 200 Que no tiene Pero puedo vender Esto Porque de otra manera Voy a perder dinero ¿Hay alguna cosa que haga Que pierda dinero efectivo? No No hay nada que haga que me pierda dinero efectivo Hombre, caer en una casilla No No Pero en plan Porcentaje Caer en En una tasolería Eso hace que pierda dinero efectivo Sí, pero es de tus bienes Así que te da lo mismo Que tengas 21 Aunque tengas 100 Hago esto que es más sencillo A ver, Berto ¿Qué haces? Te metes de lleno a mí Ok Va a invertir ahí Me invierto una mierda Bueno Pero espérate Que se me complica dicha Está dicha Se está mirando esta zona Ah, vale A ver Voy a ver el mapa Esta esta aduana aquí Que tiene un valor de mierda Pero esta a 250 Del peaje Con lo cual Esto tiene un valor Bastante más algo Más alto El que pone Hay otra aduana aquí Tú tienes esto Que tiene un valor de 100 Vale, muy bien A ver Yo, yo subo ¿Qué te parece? ¿Hacemos un intercambio? No Voy a tirar 5, perfecto Invertir capital Al máximo Al máximo ¿Cuántas suben las acciones? A 18 Me metió de lleno otra vez en la partida Hasta que caiga Hasta que caigas en ¡Qué cabrón! Pensaba que ya No podía ir para abajo No, pues todavía puede Si le da un 1 o un 2 Flipas Me hace la puta ola Sebi No No, ahí nadie va a invertir Aquí tampoco Este está caro Pero Ya Los estudios están carísimos Estuvian y te rentan Solo hay como dos distritos baratos Ya El de 14 es este Y el de 10 es Es uno mío Joder Espérate Fuck A parar ahí Hay un tomado ahí que suelta Habéis tenido Venga Ahora es yo El que perva Un 3 A la birra Yo soy el perva Sí ¿Se lo podría expropiar? ¿Se lo podría expropiar? Iré, te, iré, te Este distrito Antes cuando cae el bot En En Tu circo ¿Eh? ¿Tres? El chollo Ya puede sacar un 1 Porque si no le pego una paliza No toca a mí Dos Es la más barata la dicha Es la más barata la dicha Es la más barata la dicha Es la menos Un 4 Sí Puedes comprar cualquier local que no sea de nadie, si hubiera, si hubiera alguno, ¿qué es eso? A mi turno. ¿Sabes que va para qué punto? Mira, aquí estás tú, Juan. Dios, por fin. Se va del ciclo vicioso. Vale, Aricha, cuando termine vuelvo. ¿Cómo? ¿Tienes que hacer algo? ¿Qué? ¿Tienes que hacer algo? No, 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 me refiero. Digo que voy haciendo la ficha así. Ah, vale. Yo tú sí así y vuelvo cuando la termine. Vale. Hasta ahora. Si tienes dudas o lo que sea, pregunta. Naishu. Ahora, hasta ahora. Disfruta del capitalismo, hijos de... Joder, el capitalismo, la hostia que me ha pegado el capitalismo. Bueno, hasta ahora. ¿Qué es la época mía, Veralita? ¿Qué? ¿Un cambio? Ah, bueno, no, no. Tengo una idea. Tengo una idea. No te voy a vender la azuana, pero... Te voy a dar esta zona de aquí abajo. ¿Por esa? Sí. Yo soy el que es la azuana. No sé si tú me das un poquito. ¿Cuánto? Ah, muy poquito. Entonces paga, tío. No hay ni que pagar. A ver. No sé si decirte eso. Porque ya te he pagado mucho, ¿eh? Es malo, tonto. No. Si pierdo yo, tonto. Tú ganas 500 y yo pierdo 500. No lo des. Negociar terminas. Menos. Menos oros. Como mucho de oro, 100. Han dicho que ganas 500. Ya, pero antes he gastado, ¿eh? He gastado a lo tonto. Tú mismo. O sea... Esto es la mejor oferta que te puedo realizar. Dos locales por el precio de uno. Y encima ganas 500. Ah, ¿me vas a dar 500? No lo ves ahí. Mira tu balance. Balance. Más 500. Ah, pero te tengo que dar 180. Pero esos 180 no se notan. En el cálculo está encho el 180. Ahí está. Me volvió el monopolio. Ahora yo solo tengo que esperar un turnito. O sea, no voy a hacer más negocios en este turno. Básicamente es una isla por una isla. Sí. Ahora vas a hablar con el boss, ¿no? Sí, luego. Es asulo mucho, ¿eh? No, no. A todo esto. Ahora mismo estamos yo soy yo. Aunque diría yo que tengo... Yo más. ¿Y cómo es que el boss tiene tanto dinero? Ah, vale. Eso es que el boss solo tiene dinero. Porque el boss igual hemos estado haciendo negocios todo el puto rato con el maldito boss. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Qué putada. Me voy a richar en día 2, creo. ¿Seguro? Necesito el palo que está ahí. Pues es peligroso, ¿eh? Ya, pero necesito ir. Sevilla. Como un uno y mueres. Nada, nada. Se escapa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sigue cayendo una mía. También, también en una estrategia es para caer. También es porque así caer no puede escapar. A dicha londiados. Pero esto es el que menos. O sea, tampoco me importa. Ya, ya, ya. A él tiene suerte, man. Pero dentro de las posibilidades están más las que más. No, no voy a comprar esto ni a la fuerza ni nunca. Y tú subes el nivel, tú. Si has ganado, ¿no? Si has subido el nivel ya ganas, ¿no? Creo que no. Pero bueno, tienes que ganar 4.000, ¿no? 3.000. No le van a dar tanto, ¿verdad? ¡Casi! ¿Comprar acciones? ¿Estamos, tú? Pues claro. Diría que comprasas de las más caras si quieres ganar y ya está. Compras de las más caras y luego las encareces todavía más. ¿Por? Porque lo puedes hacer ahora mismo. Porque mira cuando... Mira cuando... Hay un edificio que no lo tiene subido y mira cuánto lo puedes subir. A 10.890. Que es el de 3 estrellas, creo. Pero... Coño, eso se encarecería un huevo y medio. Eso subiría como... Eso no... ¿Eso cuánto sería? Como 50, ¿no? Subiría, ¿eh? Eso subiría un huevo, tú. Vale. O sea, hay un edificio que si te fijas en el capital máximo es altísimo. Ese es. Del fondo. ¿Este? Sí, o sea, si tú se metes a invertir todo el rato en ese, las acciones van a subir como la puta espuma. Pero... ¿Cómo voy a decir en este? Y así hago que mis probabilidades de conseguir dinero aumenten. O en este. No, mierda. Ese es el siguiente por el que tengo que bajar. Pero es que si hago en este, ¿cuánto dinero ganaría? 2.000. No, no. Es que ahí no tengo acciones. Bueno, el otro tiene Sebi. Con eso te digo todo. 999. 3.000. 3.000. Caería... Ufff. Vale, pero ahora debo dinero. Vender acciones. Voy a vender de las de abajo. Hostia, no. Pero son muchas. Venderas arriba y ya están. No, porque acaban ya de subir. Sí. Acaban de subir. Vale. Entonces si lo puedo hacer... Y ha ganado dinero. Igual me ha subido otra vez. No, no. Gastando dinero... He ganado dinero. Así es como gané yo la última vez. Gastando dinero. Ahí está. Deme 200 euros. ¿Te imaginas que la Max propia? ¿Te imaginas que es lo igual que es que vería la partida? Ah, no lo hace. Qué ratona. Qué ratona. A ver, ¿qué haces? A ver, voy a ver esto. ¿Cuánto vale esto? 200. Bueno, Iker. A ver, Sebi. Solo te digo. Si haces eso, solo vas a tener tú una línea. Y Yosu va a tener casi un mapa entero. Bueno, Iker. Yo estoy a punto conseguir dos, pero bueno. El triple. Ok. Dale el mando del güey. Así poquito a poco. Poquito a poco. Y ahora mido un 2, mira. Bueno. No está mal. Es propias. No, no, no. Si es propias, gano a partida. Hombre, claro que ganas. En plan, digger, tienes que evitar caer en una derecha. No, no, como ahora mismo a Sebi le toca en plan un 7. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te vas fuera, Sebi. ¿Yosulandia? No, no, esto da puto miedo, eh. Entre Yosulandia y las dos villas de Aricha. Yosulandia es como Arisandia, pero en plan, virgen. Sí, en modo easy. Y ha ganado, ¿no? Vale. Invierto. Se invertiría ahí, pero eso no aumenta a Yosu. Vale, ¿dónde más acciones tengo? No puedo verlo, como estoy ahora, ¿no? Sí, ahí arriba, 42, ahí. Ah, vale. Cuentas de ahí. 42, 60, nada, 103. Oye. ¿Se invierta ahí? ¿Puedo invertir aquí o por aquí? Eso me da miedo. Invierte en el video. Vale. En el que tenías el capital máximo de 10.000. No, en esto. Bueno, ya una vez más y ya la más. Dan a 56. ¿Puedo vender de esto? ¿Estás viendo acciones del mismo lugar? Sí, es que estás invirtiendo. Exacto. Es como un bucle, ¿sabes? Y acabo ganando más. 1, 6. 1, 2, 3. Yo solo digo, alguien cae en ese sitio y es que tienes propio de la vida. No, no sé si te fijas, pero es que vamos por arriba. Estamos en plan... Con cuentagotas. A ver qué ocurre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ahora nadie ha caído en las tochas. Me acerco peligrosamente. Ahora sí le tienes que lanzar un dado de 1. Un 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Y 7. Y me voy para arriba. A la villa de Anicha. Sí, pero no me voy para abajo. O para arriba si me sale un número muy alto. Joder, yo sigo. Bueno, y que ahí lo único turbio es la tesorería. Y la voy a evitar. O sea, el botón. Hostia. Hostia, hace tiempo que no lo veía todo juntito. Joder, me hace mucha ilusión. Sí, casi todo es amarillo. Sí, casi todo es amarillo. Porque está en ese puto monopolio del volcán. El monopolio volcánico, sí. Se va a llamar este video. Monopolio volcánico. Y lo expropiará como cabrón. Pues sí. Estamos locos. Ya no. ¿De qué lugar este? Con 6. Con 6, claro. Dios mío. Tengo ya un monopolio. ¿Monopolio? Tengo un monopolio, pero en plan, a tope. Monopolio dentro de una isla. Monopolio dentro de un monopolio. No te lo he comprado al final. No, tío. Me cago en la leche, tío. ¡Ah, se ha bugueado! No, no se ha bugueado. Ya se ha bugueado. Yo he visto perfectamente cómo ha estado dos veces al año. Hostia. No he dado ni cuenta. A ver. Menos. Este es el 4, este es el 5. ¿Está claro a dónde voy a caer? Toma, te recupero un poco de lo que te he pagado. Cómpramelo yo, eso. Este no te lo voy a comprar, yo te lo p*** de ganas. Vamos, Fikers, que está mi aduana ahí. Pasa por la aduana. ¡Chas! El sonido que deshabla. 100 pavos. 25. Desagradable. Estás en descuentito. Mira, Aicha, tú te centras ahora en subir de nivel y ya está, ya has ganado. Técnicamente tienes las dos islas, o sea, no tienes ni que preocuparte por los demás locales. Es decir, si invierto ahí, va a pasar que van a aumentar. No sé, sé. Invierta en mí y punto. En el de al lado. ¿En este? Dime que cuando viene la capital máximo. Ahorita al más. Grandes almacenes. Y sube a 60, bro. A ver, este aumenta hasta una recaudación de 3.000. ¿Has visto los precios? ¿Cuánto será el precio? 5.000. Pero es que, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí lo que me importa es que... Más grandes almacenes. Puedo vender acciones en el mismo lugar para recuperarlo. Pero te baja, ¿eh? A 55. A 55.000. Pues ahora aquí... Mejor que tengo solo 3. Pero... No da igual. No da igual. Esta cueva en el birro Cuidado con el birro ¿Pero por qué nadie caía en esa zona? Hombre, porque estamos esquivándote con toda nuestra maldita conciencia ¿En qué mundo crees que vives para pensar que todo el mundo va a querer caer en tu puta zona? Si es la mejor zona Llegan en su casa y me cago en todo No, no, alguien cae en una casa de las mías y he ganado ¿Qué casa? ¿Pero qué casa? Pero si tú no tienes casa Joder, era una de mis propiedades ¿Y lo vende? Acaban de vender un local al... A ver, porque el triple es su valor, ¿no? Hostia, a mí si me pasaría eso, gano la partida Pues claro que menos la partida O sea, yo tengo una carta de esas Mira, y uno de esos chalés detrás tuyo Bueno, sabes, chalés, que es un... ¿Me siguen matando con tres? Sí Vale, da igual A la... Doy la vuelta Bueno, es que... ¿Te vas a traicionar a dichalandia? No, no No, a Ikerlandia O voy para abajo Es el plan... Frick de gratis Si nos ponemos a pensar es como que... Esto es un mundo donde estoy yo Y te digo, bueno, ¿a dónde...? ¿Qué hace, Seeker? ¿Qué hace, Seeker? ¿Qué hace, Seeker? ¿Por qué? ¿Por qué le haces dinero a dicha? Porque yo llevo a cuantos de pasión ¿Qué ha dicho? No sé Porque se da lo que se da el trébol Ah, por el trébol Necesito... No, va a subir a nivel a dicha Ya está, ya ha ganado Dándote la poca vuelta Ahora le toca un comodín F, para mí F, para mí, que mira dónde estaba Una peligrosa, ¿eh? Bueno, técnicamente no es F Porque ahora puedo ir a mi lugar Y invertir ahí Por lo cual ganaría dinero con las acciones Le toque un 1 Y vaya para arriba Y ya está Pero vamos, se toca un 1 No vais para arriba Alguien, no sé Le toca un 1 Uy, ha caído en la maldita tesorería Que pagues impuestos ¿A qué es el mío? Ah, pues no, ahí no he invertido yo Nada, que se joda Joder, este bot Ni nada Vale, tiro, ¿eh? Depende de lo que me salga Pienso Luego existo Mira, un 2 Vale Pues voy a caer aquí arriba A la larga vas a perder más Por ahí, tal vez, ¿eh? Eh, no Mira esto Está todo vacío No hay nada He invertido ¿A todo esto soy yo O Sevi solo tiene una puta raya? Sí, yo, 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 yo Una raya Está ahí todo junto A ver, que suba Venga, con la puma Cómo me coloco en la partida, ¿eh? Sevi, te compro toda la línea ¿Sabes? Hago que Sevi se haga rica No, venga, no se haría, Sevi Apagar mil cuantos El banco expropia un local No te queda más rápido que vender un local Tienes que vender un local ¿Por cuánto? Pues solo el doble Obligatoriamente Y solo tengo esa raya Joder, ¿y por qué a mí esas cosas no me tocan? Pues vende, no vende La casa grande, ¿no? Esta, ¿no? Sí Deberías ganar pasta, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No, sí, haz ganado Es tan verde eso No, pero recuperas listo Soy yo, el hombre capitalista Iker, tampoco Tampoco hay tantos problemas Sería más problema si te A expropiar No sé Pero en plan Llevaba intentando esto como la tuya Que antes me he equivocado Ah, ah, ah Ah, expropiado Soy Bowser Otro monopolio Tres monopolios, bro Sí, y si no hubiera fallado A la hora de comprar el tuyo Pues tendría cuatro monopolios Ah, no, no, no La aduana La aduana infinita Esa aduana va a caerse ahí Hasta el punto del tiempo No vas a caer ahí nunca más Te vas a irse hablando de dinero Cada vez que intentes caer en ella Vender acciones Acciones de 60 Que me han pensado La no he comprado Es por dos Cuatro Y no bajan Tú, porque todo está en las casas Josu Antes vosotros Buah, llegaba a 30 Aquí ahora vendo yo Jaja 60 Y casi nadie ha invertido ahora Qué sueldo ha seguido, Iker Mira, me lo llega a comprar Y te cortas la La polla A ver Dónde caigo A caigo aquí O caigo A mi casita Parar aquí Invertir capital Invertir capital Vale Ah, que suba Vale, ahora sé dónde voy a invertir acciones Ahora soy peligroso, eh Callado O sea, la dicha es Que te tengas cuidado Conmigo ¿Por? Mira, mira Mira A mil Y mil lo gano yo Invirtiendo O subiendo de nivel Ahora mismo Se me invierte En el futuro No, no Sabes dónde está el futuro Te lo digo yo Porque es lo que estaba ahorrando En el sector de abajo El que acabo de comprar Ese mismo El de 14 No, no Ahora voy a invertir yo ahí Toda la pasta que tengo Bueno Pues me fío Que sé que tú estás muy loco Acaba de empezar mi imperio La gente invierte en mis locales Ojo, está igualada esta partida Fuera de coñas De hecho parecía que iba muy gallito Pero le está costando los últimos Nah, ya gana tú 1, 2, 3, 4 No, no llego Por aquí no llego Oh, no llega tú Por aquí sí Ah, y Feria encima Bueno, te podría tocar Un primer muy gordo En la feria No, no Tienes los complicados Los complicados Los complicados Los complicados Nah Es fácil Venga, el pelito Este Bueno 70 No está mal De alguna puta A ver De las acciones Y no caen Tú ya Se está manteniendo Como un cabrón Porque ¿Has visto cuánto Valen esos edificios? Esos edificios Están a precio millón No puede subir el nivel Vamos por acciones En su distrito de mierda Que nadie ha invertido ahí Sí, él 300 Pero él siempre Se ha ido perdiendo Se va a ir su lante Vale Viendo que ha subido un nivel Voy a hacer este movimiento Comprar locales Comprar local El triple El triple Sí El bot No creo que te Venda nada Sí, vale Igual me lo sube Quintuple o algo así Ah, el 3 con 8 El bot No creo que me venda nada 3 con 8 Pero si no tiene casi locales Tiene menos que Sebi Es el bot Que se joda Ahora voy a invertir ahí Como un cabrón Es que pasa Que Josu Ha puesto la puta aduana Entre Es la puta mejor aduana Colocada en todas Las partidas Que me he jugado Es la puta mejor aduana Lo sabes Y recupero mi inversión Y ahora invierto En este sitio Que están todos Super baratos Encima Vale, mi turno Ah, no, es el de ese Ojo que remonto, eh Ojo que remonto Uf, está a punto de ganar el hueso ¿Por qué ha vuelto a subir? Porque sube Porque soy el puta amo Ojo que remonto Y todo porque Se me ha olvidado Comprarle la aduana No, no, no Es real Creo que Si me hubieses comprado Hubiese ganado, eh Porque eso no ha sacado Mucho más O sea, estaba 280 Y ahora está 300 Eso no ha sacado mucho más O sea Estaría ahora mismo ya A puntirrimo O sea, alguien pasa Y ahí no Claro, ganas tú Creo, eh Ya está Ya está, creo Sí Bravo, bravo He sido el peor, tío Pero ¿por qué? Se lo he hecho de puta madre He remontado Espera, espera He estado muerto En varias zonas Un aplauso Otra vez He quedado fuerte al bot Ha sido una buena partida Coño Espera ¿Esto es una foto? ¿Una foto? Está el capitalista ¿Vale la foto? Ya he hecho una foto Sigue sacando una captura Para luego meterlo en el Discord bien Es que yo estoy con Ubuntu Y no puedo hacer captura Ya, pero si yo estoy con una captura Luego no puedo hacer otra Yo no soy sacando una captura Del gráfico Que es más preciso Ah, vale, sí Victoria, felicidades Buena partida Te doy la mano Yo también Tu poder capitalista ¿Ha sido un gran rival? Otra vez El David se merece otra foto Si te fijas Es prácticamente lo mismo Sí Es parecida, ¿eh? Ahí, aquí Míralo, míralo Mira, Josu Mira qué repunte Hombre, yo Yo es que Cuando he empezado Cuando he empezado a invertir en Josulandia Pero Tarde No, no Lo mío Ha sido ahí escalado No sé qué De repente El pico El pico este para abajo Es cuando hemos empezado a comprar al bot Sí Que tenemos nosotros un pico así para abajo Es cuando hemos empezado a comprar al bot El bot tiene ahí una subida Y nosotros El bot no ha tenido bajadas Bajadas tochas Pero es que nosotros lo invertíamos y lo recuperábamos rapidísimo Ya A mí me ha costado Porque nunca me tocaban casi que las mías He subido los tres Yo he bajado en uno de los puntos Y me ha costado subir un go y medio Vale, te digo por qué He hecho un repunte Y Arich ha hecho una bajada Una foto Número de ventas 18 Yo 15 No, no está mal A ver En realidad el bot Ha conseguido superarte Porque lo hemos comprado cosas Hombre, claro Lo he vuelto a superar Espérate que No No ¿Quiere leer eso? No hay igual Pantalla de título Ha estado bien Ha estado bien Ahora hay que hablar con Arich Sí Va a salir O no